En Pichincha hay una institución que lleva el agua a los campos para que tus tierras sean más productivas, que mantiene en buen estado las vías de la provincia. Lleva brigadas de salud hasta tu barrio y parroquia y con ellas cuida tu salud y tu vida. En Pichincha hay una prefectura que se preocupa por proteger la vida de las mujeres, los adolescentes y los niños y que además promueve el turismo y la cultura. Prefectura de Pichincha. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Primera Cita aquí en el canal de Ingobernables. Les quiero agradecerles porque le han dado muchísimo cariño a los demás programas, porque han comentado, porque veo que comparten, sacan extractos de los programas, lo comparten en otras redes sociales y eso para nosotros es muy importante porque este trabajo es precisamente para ustedes. Recuerden que se pueden suscribir, recuerden que pueden unirse a nuestras membresías en la de Primera Cita y la de Ingobernables para que también ayuden a este equipo. Y ya sin más, porque estoy ansiosa por conversar con ella, les presento a mi invitada que ya de verdad creo que la cosé un poco en redes sociales, me di cuenta que estaba aquí y vino a Primera Cita, así que ya les presento. Giovanna Andrade está conmigo, literal. Así, ayer te vi en Instagram y dije, ¿qué? Está en Ecuador, por favor llámelo inmediatamente, qué lindo que hayas aceptado. Ay, no, gracias a ti, Alondra, realmente es impresionante como el universo conspira, yo quería estar aquí, llamé esto, de verdad, amo tu trabajo. Manifestaste. Sí, lo manifesté, yo dije ahí, cuando te vi en un video de esos bailando y te lamenté, yo dije, bien, me comentó de vuelta, ya le escribo, paga. Y de una cosa a de otra se me pasó, pero no, agradecidísima de estar aquí, yo admiro mucho tu trabajo, me encanta, amo como lo haces, amo el contenido, que es un deleite ver una entrevista tuya, o sea, casi casi que te sientas ahí y empiezas a opinar, tal y no, pero pareciera de verdad que estamos ahí, así que no, yo feliz hoy. Ay, ¿sabes qué? Eso me gusta porque es muy raro, sobre todo en esta sociedad, que mujeres se complementen así. El otro día hice una entrevista también, una chica maravillosa que es actriz y que estaba en el mundo del TikTok y todo, y me hablaba de eso, y yo como no suelo recibir esas cosas, me quedo así como, me veo chiquitita, porque, pero es tan lindo saber que hay esa admiración, y yo a ti, no sabes desde cuándo, estaba viendo tu currículum para prepararme, y tú decías, es que todo esto yo lo he visto, todo esto lo he seguido, te sigo desde hace un montón de tiempo, y también uno no lo manifiesta, qué lindo que estés aquí, ¿no? Así que, encantada, y estamos para apoyarnos. Gracias. Y yo siempre comienzo con que, bueno, y la primera cita, tengo una línea, un guión, pero quiero hablar ahora de atrás para adelante, o sea, en este momento de tu vida, ¿cómo estás, cómo te sientes y quién eres ahora? Bueno, yo me siento agradecida, estoy muy agradecida con mi vida, estoy demasiado agradecida con todo lo que me ha pasado en estos 39 años, agradecida por la familia que tengo, por los padres que he tenido, por la familia junto con mi esposo y el equipo que hemos formado, estoy muy agradecida por mi profesión también, soy muy emocionada, ya te veo, aquí vamos a terminar llorando las dos. Sí, yo creo que el agradecimiento, muchas veces uno no solo llora por tristeza, uno llora de sentirse dichoso, ¿no? De alguna forma reconocer y agradecer en el puesto en el que estoy, los valores que tengo, la conciencia que he desarrollado a lo largo de mi vida entera, entonces yo te puedo responder que estoy feliz y muy agradecida. Y ahora cuando hablas de agradecimiento, ¿cómo es tu forma de agradecer? ¿Es de palabra, es de sentir? ¿Cómo haces en tu vida para agradecer? Bueno, yo, Alondra, me levanto y lo primero que siento, boom, abro el ojo y es gracias. Pero así, automático. Es automático, es como que, boom, gracias. Sí. Por Dios. Claro. Y empiezo a agradecer, gracias porque estoy sintiendo mi cuerpo, gracias porque puedo mover mis dedos, gracias porque puedo respirar, gracias porque, y ahí empiezo a como meditar, a orar, yo creo mucho en Dios. Para mí Dios es amor, nada más. Entonces es como gracias por mi familia, gracias por esta nueva oportunidad, gracias por poder realmente tener objetivos nuevos, metas nuevas en este día. Siento que vivo mucho el presente, el ahora, el aquí y el ahora. Es algo que mi profesión también me ha enseñado. Entonces tengo muchas ganas de hacer muchas cosas, pero siento que todo se puede hacer, no todo del mismo momento, en el tiempo es un paso tras otro, tras otro. Y así hemos podido armar, formar una familia junto con mi esposo, 20 años de casada. 20 años, ya voy para allá, ya voy para allá. Para que me des todos los consejos. Yo, el tema, perdón, sí, sí. Y una profesión que tú dices, wow, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo paralelo a eso también? Una profesión que no es fácil. No es nada fácil. Y ni siendo mujer. Exacto. Porque eso es. Exacto. Hay que remarcarlo. Siendo mujer. Así es. Entonces no me puedo sentir más agradecida. Más agradecida de haber tenido esos padres, esos valores que me inculcaron y que hoy en día son ese motor que me impulsan a ser un ejemplo, un gran ejemplo para mis hijos, enseñarles con eso. Y la responsabilidad como figura pública que tengo. La abrazo. La abrazo. Qué lindo yo, ese tema del agradecimiento. Y ojo, no todo el mundo agradece. A veces porque no hay tiempo, a veces porque no se sabe, a veces, o porque no se cree, etc. Pero yo me acuerdo que yo agradezco, por ejemplo, en ciertas fechas o enciendo mi velita. Pero últimamente me pasó esto de aquí. No me levanto sin nunca la acostarme. A veces me voy a acostar y apago el televisor y todo y digo, hago así, gracias por mis manos, gracias por mis piernas, gracias por esto, gracias porque tengo a mi mamá agra y me acuesto a dormir y tranquila. Y eso me ha cambiado un poco el chip, de levantarme mejor y de decir, a ver, el problema que tengo en este momento no es tan grande, va a tener solución, vamos a seguir. Lloramos con una lloradita y seguimos. Sí, una lloradita y ya fue como que purga. Exacto. Las lágrimas, y si te pones a ver un poco más allá, las lágrimas son agua. Exacto. Nos hacen fluir, nos hacen descargar, recargar. Es impresionante cuando uno llora, llora, llora. Y se acabó. Y se acabó. Y hasta la piel se pone más linda, dice por ahí. Ajá, literal. Por eso eso de que los niños no lloran, los hombres no lloran. Por favor, paremos de eso. Claro. Seamos humanos, sentamos realmente. Si tenemos que llorar, lloremos. Entonces realmente para mí es eso. Y antes de acostarme, es impresionante como realmente también lo hago. Y me siento feliz porque me comparo con tantas personas que hoy en día están pasándola tan duro. Entonces yo no he ni comparado con el problema que tengo. Y cuando estoy preocupada, aprendí. Cuando uno está preocupada, tiene que ocuparse. Ya. Y empiezas a ocuparte. Claro. En esa preocupación, porque la preocupación es falta de ocupación. Ajá, sí. Entonces empiezas a ocupar y empiezas a sentir que si haces todo lo humanamente posible, empiezas a soltar. Empiezas a soltar y todo ya está en manos de papi Dios. Claro. Ya fue. Ya está la solución, claro. Ya fue. No puedo hacer más nada. No soy superwoman, de verdad soy una superwoman, pero no con poderes extra, extra. Natural. Ajá, sí. Dios los tiene. Entonces yo me acuerdo que antes para cuando yo tenía un problema, era el problema, el problema, el problema. No sabía salir de ahí. Y llegó una persona en mi vida en donde me dice, a ver, tienes un problema, perfecto. Piensa en el problema, pero rápido en la solución. Algo tan mínimo como lo que acaba de pasar. O sea, el programa es afuera, el programa es un set muy lindo, abierto, las lucecitas, todo perfecto para la primera cita. Y en otro momento yo hubiera dicho, está nublado el cielo, ¿qué hago? No, no se graba, cancela a todo el mundo. Que dicen, no, tenemos un estudio, vamos para adentro, tenemos un equipo, vamos, movemos. Solución. Y ya está. Ajá, y ya está. Y uno se siente mejor porque hay que ocuparse de las cosas. Entonces, qué lindo, qué lindo esto. Y ojalá todos tuviéramos como que también esa oportunidad de llegar a ese camino, porque es bastante complicado y bastante difícil llegar a saber cómo manejar una preocupación. Sí, y además porque alombra todo lo que vemos hoy en día en las redes, en las noticias, todo es malo. Exacto. O sea, todo es la mala noticia. Entonces, de alguna manera es ser conscientes, ¿no? De que debemos empezar a cambiar esa forma de elegir qué es lo que vemos, qué es lo que consumimos, qué escogemos. Yo siempre le digo a mis hijos, nosotros somos con quien estamos, que leemos, que escuchamos, que comemos. Exacto. Y está en nuestro, o sea, de la elección. No, que se tiene que hacer esto. ¿De verdad lo sientes? Exacto. ¿Has escuchado tu intuición? Eso es lo que tú quieres. No seamos borregos. Exacto. No, seamos individuales. Seres únicos que esa es nuestra magia. Eso es realmente lo que venimos y ahí descubrimos nuestro propósito en la vida. ¿Y siempre fuiste así, Giovanna, con esta idea o cómo eras, por ejemplo, de adolescente y todo este camino? Siempre fui rebelde. Ya. Rebelde. A mí me criaron con el no. ¿Pero por qué? Porque sí. Claro. ¿Cómo? Ajá. Porque sí. No, no, no. Un momentito. ¿Por qué? ¿Por qué? A palo también. Claro. A palo. Mucho a palo. Entonces, yo creo que eso también fue haciendo que yo desarrolle el cuestionamiento, el cuestionarme todo. ¿Pero por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? ¿Qué respuesta tan...? Y entonces iba, investigaba, me rebelaba en el colegio, ante la casa. Si te metías en problemas. ¡Uy! ¿En serio? Yo estuve como por cuántos colegios. ¿En serio? ¡Uy! ¡Uy! Y hasta que creo que realmente llegó el momento donde descubrí el arte. Ya. Y fue ahí esa manera de fogar, esa manera de explorar también otros sentidos. Antes el arte era considerado como una cosita... Sí, como algo secundario. Sí. Incluso hasta todavía, ¿no? Sí. Más o menos ya se va. Sí, sí. Entonces, sí, mi niñez fue de mucha rebeldía. Ni de mi adolescencia, ni qué hablar. Claro. Y ya conocí al personaje de Manuela Sáenz también. Mi abuela me lo... Ella me contaba, mi abuela Rosa, me contaba historias, no de La Bella Durmiente, ni de Cenicienta, ni de Caperoncita Roja, no, ella me contaba historias de esta heroína que se llamó Manuela Sáenz y quién era la generala, que ella llevaba el ejército de Bolívar, que no solo era la amante de ese mundo de Bolívar. Entonces yo dije, hace doscientos y pico de años, existió una mujer que hizo esto, ¿no? Se fue contra todo y pudo morir sola, pero libre. Exacto. No bajó. Ella eligió eso. Entonces yo dije, ese es un referente. Y después me empecé a dar cuenta que mi abuela fue una Manuela, mi madre fue una Manuela, mi bisabuela fue una Manuela. Entonces yo dije, yo soy una Manuela, voy a seguir. Y mi padre me enseñó dentro de la locura que me decía, no, porque eres mujer, pero al mismo tiempo me daba el, tú puedes hacer todo. Entonces esa como incoherencia me hizo buscar también y encontrar mi equilibrio. Entonces cuando llegó a los dieciocho años y me llegó esta propuesta de ser la protagonista de Yo vendo mis ojos negros, mi papá me dijo, sobre mi cadáver lo haces. En serio te dijo eso, dieciocho años, o sea, sobre mi cadáver lo haces, porque dejó de ser un hobby, la actuación, porque yo. O sea, ya lo venías haciendo. Lo venías haciendo en el colegio. Ya, ok. Mi primer personaje fue de un árbol, yo quería que. No puedo creer. Mi primer personaje fue de un árbol, en el país de las, Alicia en el país de las maravillas. Yo quería ser Alicia, pero me pusieron a ser un árbol. Pero después ya, ya ahora adulta, me doy cuenta por qué Dios me permitió ser un árbol. Fui el único personaje que se mantuvo todo el tiempo. Ahí fue. En escena. Y me daba cuenta de la reacción mágica que había del público acá. Y ahí fue donde dije, esto es lo que yo quiero hacer. Qué lindo como ves las cosas, ¿no? ¿Cuál quiere decir, ya soy un árbol, no? Te quedaste ahí en toda la obra. Me quedé en toda la obra. Y veía cómo no salían, yo igual, pero, o sea, realmente fue. Y después fui el burrito del pesebre, ¿ya? Pero yo quería ser la virgen, pero me pusieron a ser el burrito que también se quedó todo el tiempo en escenario. Entonces, yo creo en esta vida todo tiene su para qué. No hay que buscar tanto el por qué, sino el para qué. Hoy lo entiendo. Hoy lo entiendo y quisiera que realmente las madres, los padres entendamos eso, abracemos eso. Y empecemos a criar y a crear a estas personitas de esa manera que puedan realmente cambiar todo lo negativo en algo positivo. Porque es que no hay luz sin oscuridad. Así es. No existe. La oscuridad es tan necesaria como la luz. Y eso lo tenemos acá. Así es. Entonces, darle esa información a nuestros hijos desde tan temprana edad sería más. El mundo. Sobre todo el apoyo, el apoyo, ¿no? Que necesitan sobre todo los hijos. Que empecemos en arte y en otras carreras que también son, digamos, subestimadas. Que como que no sirven. Que tienes que ser solo doctor. Que tienes que ser solo ingeniero. Y, por ejemplo, uno que está en el arte. Yo estudié en una carrera que ya no existe. O sea, la carrera de actuación en la US. O sea, éramos creo que 10 personas, ¿no? Porque no ingresaba nadie más. Porque la gente tomaba la actuación como un hobby. Y yo me gradué. O sea, yo me gradué de actuación. Y con mis otros compañeros. Y es como, solo éramos 10. Un grupo muy lito y todo, pero éramos 10. Y se tuvo que cerrar la carrera porque simplemente no entraba nadie más. Si viene en 2023 y no hay una carrera. No, no. O sea, en este momento creería yo que no hay en la UE. Donde yo estudié eso. Y en otros lugares hay como licenciatura. Sí, comunicación escénica. Exacto. Yo soy licenciada en comunicación escénica. O sea, dime, ¿qué es esa movida? No, pero yo digo que soy actriz, caramba. Pero soy licenciada en comunicación escénica. No, claro, pero en ese caso es también el título y todo. Pero no se persigue. O sea, y los padres como que no, eso no, porque no te va a dar. Pero también tienen razón. Sí. Porque el mundo es difícil. Pero espérate, que no te quiero olvidar. ¿Qué pasó con tu papá cuando te dijo sobre mi cadáver? Sabes que fue algo maravilloso. Yo no sé. Yo, la verdad, yo sí siento que tengo un ángel. Y que mi abuela Rosa, si partió muy temprano, fue ella la que me ha dado toda esta fuerza. Porque cuando él me dijo eso, yo estaba a punto de firmar el contrato. Y en el momento que se me destruía un sueño, porque era mi papá diciéndome esto, al mismo tiempo sentía por dentro cómo se me construía una fortaleza de solo decir y pensar, yo te voy a demostrar, papá, que en esta profesión yo no me voy a tener que acostar con nadie. Yo no voy a tener que consumir drogas. Yo sé y estoy muy, muy segura de los valores que tú me has dado. Todo eso fue en cuestión de segundos. Y tomé esa fortaleza, ¿no? Entré a esa oficina sola, firmé ese contrato que fue mi colegio, mi primaria, mi secundaria, porque de verdad es impresionante como en este país faltan el respeto a los artistas. Es impresionante. Entonces, yo creo que hoy en día ya veo que hay libros de Mindful y todo eso. Y yo los he leído y digo, wow, qué loco. De verdad, empíricamente lo he hecho toda mi vida. Pero porque tengo esperanza. Siento que en mi vida hay mucha esperanza. Tengo mucha esperanza en el ser humano. Siento que el ser humano, no sé en qué momento de la historia de la humanidad, a las mujeres se nos quedó acá y el hombre subió de alguna manera. Y por eso el desequilibrio, por eso el cambio climático, por eso muchas cosas. Exacto. Las decisiones, incluso políticas en los países. Impresionante. A una desigualdad. Y ahí es donde marca todo una raíz. Entonces, yo cuando ya entendí todo eso, dije, no. Yo por medio de mi arte voy a seguir. Va a ser mi lenguaje. Voy a llegar a muchas personas. Primero a mi familia. A mí primero, para por ende. A mi familia ser un ejemplo. Y así sigo en esta lucha que es purísima. Pero es una motivación diaria. Claro. Es ese ingrediente de vamos, vamos que el arte. Mira qué hubiese pasado en la pandemia, Alondra. Si no hubiésemos tenido que escuchar. Que escuchar. Que ver. Porque sí que lo salvamos a todos. Sí que lo salvamos. Es que no todo el mundo de la humanidad se mate. Es impresionante. El entretenimiento está ahí. Hay que prepararse. Hay que formarse. Es decir, universidades, por favor, formemos a gente que realmente quiera hacer contenido de entretenimiento con propósito. Con propósito. Yo me acuerdo que en pandemia llegó un momento en donde mi mamá y yo empezamos a hacer las obras de teatro. Las grabábamos en YouTube. Ojo, parece que yo sé de todo esto de YouTube. Yo ni siquiera sé subir un video a YouTube. Pero yo en pandemia le dije, mami, hagamos esto. Porque también yo sentía que ella siempre ha vivido del arte. Es una cosa que le sale. Mi mamá siempre dice, yo no sé hacer nada más que esto. Entonces, me acuerdo que nos pusimos a grabar. Hicimos los cuentos, tocamos. Y hasta el día de hoy, hay personas que nos ven y nos dicen, en pandemia, mi hijo veía todos los días ese video. Todos los días ese video. Y a través del arte. ¿Qué hubiera sido de nosotros si no hubiera o una película, o una serie, o una cosa, o un concierto que lo hicieron por internet? O sea, imagínate. Qué cosa tan maravillosa. Un libro. O sea, yo sé. Un libro, sí. Yo me comí un montón de libros, la verdad. De verdad. Entonces, no, vamos a resaltar. Vamos a reprogramarnos de alguna manera. Sí, los ingenieros y todo lo que quiera son algo muy importante. Los doctores. Claro. Pero no existe nada. La historia de un país se escribe muchas veces con el lenguaje del arte. Así es. En las tablas podemos, mira lo que estoy haciendo yo ahorita. Ya yo sé que más tarde vamos a hablar de eso. Pero yo alzo mi voz. Exacto. O sea, yo alzo mi voz por medio. Sí, la comedia es ajá, pero yo estoy denunciando. Muchas arbitrariedades que pasan en esta profesión. Porque es que yo tengo una misión. O sea, mi pasión es la actuación. Y mi misión es comunicar. Ya lo descubrí. Entonces, quiero realmente llegar con ese mensaje y de alguna forma tocar el alma, tocar fibras, tocar ese despertar de decir, ya basta. Ya. Ya. Yo quiero empezar a tomar mis decisiones. Yo quiero ser lo que vine a hacer en este mundo. Claro. Entonces, el arte para mí es ese lenguaje. Y ahora vamos a unir eso también con lo que decías cuando firmas el contrato de, yo vendo unos ojos negros. Y me dices, es impresionante la falta de respeto también que hay con los artistas y todo lo demás. Y me dices que tienes este material en donde también estás haciendo denuncias. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay? ¿Y qué tuviste que pasar hasta ahora en la vida en el mundo actoral? Que es dificilísimo. Sobre todo en televisión. ¿Qué tuviste que pasar? Cuéntanos algo. Son 20 años de trayectoria. En el 2003 firmé el contrato de Yo Vendo Nosos Negros. ¿Me acuerdo clarito? 2003, la otra vez estaba viendo una portada del Universo y era 2003 con Cotán Fernández. No puedo creer. Era un bebé. Tenía 18 años. De hecho, Ecoavisa esperó a que yo cumpla 18 años para poder firmar. ¿Y tú hiciste un casting? O sea, fue una cosa que... Fue un casting abierto. Fueron como 3.000 personas. Yo, de hecho, estaba estudiando en Inglaterra. Vine acá a ayudar a mi enamorado de ese entonces. Era Diego, pero ahora es mi esposo. Dice que para irnos juntos a Inglaterra. Yo estaba en la playa con mis amigas. Cuando de repente pasa un señor y me dice, esos son los ojos que estábamos buscando. Y yo, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué señor? ¿Qué ojos? ¿Ya? Ya, bueno, la cosa es que todas mis amigas se pusieron... Jovana, chichu, chichu, chichu. ¿Qué? ¿Puede a este viejo? ¿De qué le pasa? ¿Qué ojos? ¿Ni qué nada? Te lo juro. Dice, bueno, él notó como que me disgusté un poco porque también he sido... De verdad, acción, reacción. Claro. Te van a llamar el día lunes, espero que aceptes el casting. Se fue el señor. Y mi amiga, oye, es don Javier Alvarado Roca, por favor, ¿puedes creerlo? Me descubrió don Javier Alvarado Roca en la playa, o sea, como si fuera una película. Y así fue el día lunes. Y ojo, a mí siempre me dijeron que él se enamora, o sea, de la gente, como que si eres tú, eso eres. Me llamaron el día lunes, ahí tuve que tomar la primera decisión fuerte en mi vida. Si regresar a Inglaterra, terminar mis estudios, yo estaba haciendo teatro callejero allá. Y estaba estudiando inglés, todavía no había como que agarrado a la universidad, estaba como que perfeccionando mi inglés. Y tuve que decidir si quedarme, porque Ana Cecilia Alvarado, que en ese momento era la productora, me dice, Joa, quédate, vamos a preparar a los nuevos actores. De hecho, ahí salieron Juan Carlos Román, Nicila Negro, un montón, Marcela Ruete, un montón de gente inició en esa novela. Y vamos a formarlos, tranquila, tú, no, no, no. Pero abrieron casting, abrieron casting. Yo tenía otro personaje, de hecho, la protagonista iba a ser la flaca Guerrero. Claro. La flaca Guerrero iba a ser la protagonista. Yo en Los Ángeles, ahí me dieron otro personaje, perfecto. Cuando llegó el director, Rodolfo Jope, de Argentina, vio el casting y dijo, pero la flaca Guerrero es modelo, no me da con el perfil del personaje. Claro, claro, claro. Que era una salvaje, que corría por el campo, yo con mis churros así. Sí, entonces, y yo, yo de verdad le di el alma a esa producción. Yo me pasaba no solo las horas de entrenamiento, yo me pasaba en el Alberto Borges todo el día. Claro. Entonces un día llegó la Toti Rodríguez a hacer su casting de Jequito y la flaca no llegaba. Ya. Y yo estaba así, viendo y, ah, no llega, yo me sé la escena, yo me sé la escena, yo la puedo hacer. Ah, tú le das el feed, ya, ya, chéverísimo, ta, ta, ta. Este camarógrafo ha abierto el plano y me tomó a mí, ya. Dios mío. Ajá. Después de unas dos semanas estaban revisando los castings, Rodolfo Jope vio mi casting y dijo, ahí está mi papá. Lo que está para uno, Dios mío santo. Es para uno, lo que es estar ahí, lo que es estar. Por eso siempre le digo a mis hijos, hay que estar, hay que mover energía. ¿Tú quieres eso? Dale, está, está. Tal vez en ese momento no lo veas, pero si estás y lo sigues, Dios sabe cuando las cosas son para ti. Y así fue, yo viendo los ojos negros, inició de esa manera, loquísimo. Como te digo, fue negro y blanco, pero aprendí en qué me estaba metiendo. Y ya respondiendo tu pregunta, cuando mi papi se fue, firmé el contrato y ya estando en plena producción, créeme, tuve propuestas indecentes, tuve la oportunidad de meterme en drogas, tuve la oportunidad de muchas cosas, de muchas cosas. Y ahí fue donde yo dije, gracias, Dios, gracias por este valor que me estás dando, gracias por esto, porque puedo decir, no, gracias, ¿no? Entonces, claro que sí, ha sido muy, muy difícil. Estos 20 años han sido muy duros. Y también respondiendo otra vez tu pregunta, durante, hace cinco años me internacionalicé, porque sentí que yo había llegado a ese tope donde ya los mismos productores de este país ya te habían como puesto en un lugar. Te encasillan. Sí, te encasillan y como, así me decían, vas como protagonista. No, pero yo quiero ser la antagonista, porque es que ya estoy cansada de ser la niña buena. Claro, claro. Yo puedo. No, Giovanna, tú no puedes. No te has visto. Claro. Tienes una cara muy bonita. No, tú no eres para antagonista. No. Y a todas esas respuestas me empezaban a ver y yo decía, no, 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 yo soy actriz. Exacto. O sea, yo puedo. Entonces empecé a hacer mucho teatro. Y en el teatro fue donde descubrí mi vida. Descubrí la vida. Yo dije, bien. Entonces empecé a negar ya muchos, muchos roles en la televisión y empecé a hacer mucho teatro. Hasta que yo, por ejemplo, llegaba, empecé a conducir programas también. Y ahí es donde descubro mi misión como comunicadora. Ya no como desde un perfil de personaje, sino desde Giovanna, Antonio Andrade Franco. Entonces ya podía dar mis opiniones, podía proponer segmentos. Yo soy una ambientalista imperfecta, lo sé. Pero siento que falta mucha información, hay mucha desinformación sobre el tema. Entonces empecé y yo dije, bien, descubrí esto. Entonces cuando llego a ese tope, yo digo, mi amor, yo estoy llegando a la casa llorando. Mi hija me está viendo a cada rato que llego llorando. ¿Qué ejemplo le estoy dando? Yo me quiero ir de este país. Yo sí sé. Pero lloraba por esa frustración también de recibir esto. Lloraba porque recibía, por ejemplo, del productor, Giovanna, levántate esa falda, desabróchate la que eso no vende. O sea, respuestas así como tú no vas con esas cosas, subestiman al público, al artista y al público aquí. Eso no vende. Un productor, que no va a decir nombres por respeto nomás, me dijo, el arte no es para la televisión. El arte es para el teatro. Tú estás subestimando al público. Y eso lo piensan hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y te hacen firmar un documento que renuncias a tu derecho de autor por 100 años. Justo, bueno, esto se graba, a veces grabamos varios, para que la gente entienda, a veces grabamos varios programas un día. Y justo Víctor estaba hablando de cómo, claro, uno hace una cosa y después, 5 mil años después, sigue poniéndote y nadie te da ninguna realidad. Nadie te da nada. Nada, nada. Y ojo, hay una ley que ya nos protege, pero prefieren pagar la multa antes que pagar a los artistas. Dios mío. Es incoherente. Claro. Es incoherente. Yo no entiendo. Los canales de televisión sienten que ellos nos hacen un favor. Exacto. Cuando esto es una sociedad. Y te lo dicen. A veces cuando uno va a ir, o sea, yo antes hacía casi y todo eso y era como, pero bueno, te vamos a pagar 2 dólares y tienes que aceptarlo porque, a ver, vas a estar aquí y aquí te vamos, imagínate. Entonces, esto es una sociedad, o sea, no existe, tu canal está chévere, pero si no estoy yo, si no te estoy dando mi talento, esto es así, es un equipo. Exacto. Exacto. No, ellos se jactan de cómo tienen esa señal y cómo, bueno, de alguna manera, yo que sé, producen, ¿no? Pues quieren aprovecharse de eso. Y hay un momento donde tú dices, no, yo prefiero comer ahí sola, dignamente. Además, los horarios de grabación, Alondra, son 17 horas. En el tope de mi carrera, yo vendo, en La Niña María Gracia, en El Cholito, yo llegaba a mi casa, mi familia estaba dormida. Yo me iba de mi casa y mi familia estaba dormida. Claro. Unas condiciones de trabajo, Alondra, que bueno, tú te las has de imaginar, comiendo ahí. ¡Ay, la gotita! Comiendo ahí, o sea, agachadito, en el sol de Guayaquil, sin un lugar donde estar. Entonces, no, yo dije, no, aquí hay algo que debo parar. No puedo seguir y no me puedo, no le puedo seguir enseñando a mi hija a conformarme. Exacto. Entonces, me amarré, mi esposo fue realmente un gran, una gran persona, hemos hecho un equipo maravilloso. Donde fue, me dijo, Joa, pero ándate a Colombia. Y yo le digo, mi amor, pero cómo voy a ir a Colombia si hay dos hijos y ahorita tenemos una casa. Y me dice, Joa, tranquila, yo me encargo que no dejes de hacer castings. Y así fue, cuatro años haciendo casting, Alondra. Hasta en bus me fui. Renuncié a muchos programas donde el productor no me dejaba salir cinco minutos antes porque tenía un avión esperándome. Y el programa lo podía terminar otra persona que era pregrabado todavía. O sea, tú sentías esa, perdónenme, esa mierda. Sí, 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 claro. Que tú dices, por ti yo me voy a jugar una oportunidad. Y en el último casting de La Ley del Corazón fue eso. Yo tenía el callback de La Ley del Corazón 2 y este productor no me dejaba salir cinco minutos antes. ¿Dónde te firmó la renuncia? Y el momento más difícil de mi vida económicamente. Le firmé la renuncia, cogí ese avión, una mano para aquí, una mano para acá. Y ese miércoles, ¿qué hago? No le dije nada a Diego. Me fui, hice el casting, también la adrenalina, creo que me ayudó muchísimo. Volví, le conté a Diego, mire, no me dijeron nada en el casting, ¿no? Mira, Diego, no es que renuncié. ¿Qué? ¿Cómo que renunciaste? Mi esposo había tenido recién un accidente, se quedó sin medio dedo, no sé, él no podía trabajar. No, fue muy duro. Y el 8 de marzo del 2018, 8 de marzo del 2018, recibo la llamada de RCN, que era la nueva integrante de La Ley del Corazón 2. No, entonces yo digo, wow, de verdad. Todo lo que me cuentas, o sea, y espero que la gente lo vea como un ejemplo de vida. Es que de verdad que lo que está para uno y todo este proceso de cómo se vive con los productores y con todo, o sea, tú sabes que yo estuve haciendo noticias en un canal y todo lo demás. Y no es muy diferente el tema de las noticias, no. Pero algo que quería comentarte antes de lo que está para uno, yo me acuerdo que había una película que hizo Coavisa que era Sueños de Juventud. Ah, sí. Yo tenía 15 años, creo, 15 añitos tenía, y yo hice el casting así mismo, me fui, hice el casting. A mí no me gustaba, mi mamá me iba, a mí no me gustaba porque yo no sé por qué, a mí me da vergüenza, y a mí que me encanta todo eso, me da vergüenza. Y yo iba, no sé qué, y me lo gano, me gano, no sé qué, perfecto. Todo el grupo, este es el grupo que va a estar, empezamos a hacer las clases en danzas jazz porque había que bailar, había que cantar, no sé qué. Entonces yo, perfecta, yo iba a ser la protagonista, o sea, iba a ser el personaje lindo en la esto, lo otro. Yo me acuerdo cuando de repente nos llama, me acuerdo quién nos llamó, a mi mamá y a mí porque obviamente yo era pequeña, y nos dice, mira, lo que pasa es que estaban haciendo una producción paralela, y la protagonista de esa producción paralela iba a ser la protagonista. Tenía que ser la protagonista de la película. Entonces esa fue la excusa, porque no sé qué, de derechos, mentira. Tenía que ser la protagonista de la película. Y a Londra, entonces tú vas a pasar a ser la amiga. Y yo me quedé así, mi mamá, me acuerdo que me miró y me dijo, tú decides, porque no es una cuestión de ego, es que yo me gané eso. Yo le dije, no, no pasa nada, o sea, yo no quiero estar, o sea, porque yo me gané. Y no, y te sientes, porque uno es humano, las emociones, todo. Imagínate, y me acuerdo que esta persona, porque fue también muy buena, porque él se sentía penado, decía, lo siento mucho, pero es que mira, el personaje va a estar, y yo le decía, no, no es por eso, es que yo me lo gané. Mi mamá me dijo lo que tú decidías, me acuerdo que fuimos a San Marino, y nos sentamos, yo no sé si era el español, algo así era, y nos sentamos ahí, y yo lloraba, y yo lloraba, y yo lloraba, y lloraba. A los cinco minutos, llaman a mi mamá, y le dicen, espérate que hay un casting para el personaje negativo, para la mala. Para la mala. Entonces, porque todo iba a cambiar, y yo le dije, ya mami, ya voy. Lo que pasó en ese casting fue que era, a las seis de la tarde, no sé si te acuerdas, que como que los días viernes se entregaban los castings en Coavisa, porque tenían que verlos los de arriba, los días viernes, una cosa es a las cinco de la tarde. Ya, no, 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 me acuerdo. O sea, los días viernes se acababan, y se entregaban, y se acabó. Entonces, yo llegué, así, era a las cinco de la tarde, yo llegué, y eran las cuatro y media, y nadie me entraba. Y adentro había un montón de personas que no querían que yo hiciera el casting. Y no querían, y no querían, y ponían trabas, y yo, aquí yo lo hago, pero aquí yo lo hago si no me cambio el nombre. Y entré, y yo estaba tan enojada. Claro. Me gané el papel, estaba tan enojada. Utilicé toda esa ira, y no, se quedó, e hice este papel, la película que creo, hay un buen pedazo en YouTube. Y fue la cosa más linda, y es verdad, lo que está para uno. Pero a raíz de ahí, es como ese proceso de la televisión, de encontrar esos comentarios, de súbete la espalda de esto. Y los hombres, y no sé qué. O no sirves para esto, o mejor para lo otro. Qué cosa tan fea. Qué cosa tan dura. ¿Y cuántas mujeres viven eso? Y no lo pueden ni siquiera hablar, o sea, ¿no? Sí, sí. Y bueno, aquí se toparon con una, de verdad. Con una guerrera. Con una, sí, con una persona que, como mi padre me ha enseñado también, la pelea es peleando, pero hay que saber cómo pelearla, hay que de alguna manera utilizar, ¿no? Inteligentemente, y aprendido también a tener como esa inteligencia emocional, ¿no? Porque, imagínate tantos no, yo recibo miles de no, todo el año recibo, no, 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 gracias, no, 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 next. Y es como que te enamoras de ese papel, pero ya aprendí a soltar también. Eso no es para mí. Si Dios me está diciendo que no ahora, es porque ahí ya estoy esperándome. Y que es para mí. Me explico, y voy a tener entonces más tiempo para mi familia, voy a tener esto, me voy a reinventar. Yo creo que todos los días tenemos la oportunidad de reinventarnos. Así es. Es impresionante, pero yo lo veo así. O sea, y así siento que me va como esa felicidad inyectándome yo misma. Qué linda. Es uno mismo. Exacto. Uno mismo. Uno mismo. Estamos aquí en Gobernables, en primera cita, tengo que mencionar esto, pero odio porque tengo que parar las entrevistas. Pero usted puede suscribirse gratuitamente y puede también ser parte de nuestras membresías. La de primera cita, 5,99 al mes y la de Ingobernables, 9,99 al mes para que nos ayude. Miren, de la calidad de entrevistas y no porque uno lo está haciendo, sino por los entrevistados. Y eso es muy importante. Así que póngale like, comparte esta entrevista y comente. Ahora, cuéntame tú este proceso. Ecuador y ahora Colombia. O sea, después voy a ir a lo de tu esposo y tu familia porque si también tenemos éxito es porque también tenemos el apoyo de todos ellos. O sea, eso es impresionante, sorprendente y necesario. ¿Cómo fue así llegar a Colombia y empezar a actuar y empezar en un mundo que también tiene sus cosas? Sí, total, total. Bueno, como te digo, fue un trabajo en equipo, cuatro años enteros haciendo casting, yéndome hasta en bus. O sea, yo llegaba a los castings y me dolía la pompa. ¿Vivías en Colombia? Claro, vivía en Ecuador y antes de llegar a, o sea, y estuve desde Ecuador, estuve cuatro años haciendo casting. Ya llegué a Ecuador y ya llegué a Colombia. Yo entré por la puerta grande. Entré RCN, me trajo, boom, y yo me traje a toda mi familia. Entonces, mi esposo y mis dos hijos, ahí. Claro. ¿Por qué? Porque, como te cuento, Diego tuvo este accidente. Después de ese accidente no le salían las cosas. Entonces, lamentablemente, todavía estamos en un país donde cuesta mucho emprender. No hay mucho apoyo. Antes más que ahora. Entonces, él no encontraba, no se encontraba. Entonces, dijo yo, vámonos. Además, no vamos a separar la familia. Rosa tenía 13 años, 14. Lucas tenía 7 años. Eran chiquitos. Todavía vamos. Y hemos aprendido. Nosotros hemos vivido en Perú, en Uruguay, en Estados Unidos. Ahora en Colombia. Hemos entendido que donde estamos juntos, ahí es la vida. Y donde hay trabajo, un trabajo digno hay prosperidad. Hay, hay, hay. Entonces, dijimos, nos lanzamos. Diego y yo somos muy como, no sé si decir aventureros, pero confiamos en que juntos podemos. Y somos muy fuertes. Entonces, así empezó todo. Empezó todo. Se terminó la Ley del Corazón 2. Y empecé a hacer, bueno, la gente allá divina. Los actores, las actrices. Tuve una gran maestra, que es mi gran amiga ahora, Alejandra Borrero. De hecho, entré, por la puerta grande te digo, porque entré haciendo un personaje donde no encontraban a la actriz para hacer. Y vino una ecuatoriana a hacerlo. Es un personaje muy duro. ¿Cuál era tu personaje? Mi personaje es gay. Es la pareja de Alejandra Borrero en la serie, La Ley del Corazón 2. Y todas las escenas que yo tenía con Alejandra fueron una clase magistral. Claro. O sea, ver a esa mujer en acción. Yo era, de verdad, yo, a mí, wow, boom. Y estar a la par. Entonces, ya eso te da realmente. Yo decía, ajá, ahora. Yo sí pensaba, porque somos humanos, ajá. En Ecuador decían que no. Y ahí está bien. Y aquí, meme. Y aquí, aquí en este, en este país donde hay megatrices, donde hay una formación actoral increíble, me dieron la oportunidad, creyeron, vieron mi potencial. Y junto a esta mujer, que es la mamá de las actrices. Entonces, yo dije, no puedo estar más agradecida, más feliz, lo voy a aprovechar. O sea, de ahí me hice, hice un casting para el final del Paraíso, para la serie de esta saga, Sincero, 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 Paraíso. Me dieron también otro personaje muy importante, muy potente. Y yo dije, wow, increíble, lo máximo. De ahí he hecho hasta como mexicana. Tenía que hablar como mexicana, todo el tiempo. En coach, en coach de dialectos. O sea, porque es que todo el tiempo. Hice una serie que se llama Manuel para Galanes, para Sony México también. Y de ahí me puse a hacer mucho teatro. Vino la pandemia, todo se... Pero ¿sabes qué? La pandemia me encantó. Yo le había pedido mucho a Dios más tiempo en mi casa. No paraba en mi casa. No paraba. Entonces todo el mundo se volvía loco en la pandemia. Y yo, feliz, feliz. Porque tenía a mi chiquito, a mi chiquita, a Diego. Entonces fue maravilloso. Para mí la pandemia fue muy bonita. Y después de la pandemia me di cuenta. Ah, antes de la pandemia. Ya, aquí viene la parte. En diciembre del 2019. Yo siempre quise hacer mis Ecuador. Toda mi vida. De hecho, mi abuela Rosa me formó reina. Aquí en Ecuador y en Colombia hay una cultura de reinados. Sí, claro. Más en mi época era la niña bonita de la casa, concursa para ser reina. Reina de Ecuador. Yo fui y soy una reina porque a mí me formaron como tal. Claro. Reina de belleza. Claro. Todas las mujeres somos reinas. Sí. Pero reina de belleza. Porque me formaron. Mi primera pasarela fue el corredor de la casa de mi abuela. Con el libro aquí, la escoba acá. O sea, tal cual, derechito. O sea, yo veo a alguien que no está sentado bien. Y yo ya estoy como... Y yo así, espérate, espérate. Yo así como... Ya. Porque sí. Entonces, cuando llega a los 19 años que ya me toca tener a mi hija. Y ya mi hija de Ecuador me estaba esperando para el concurso. Yo no pude. Porque ya tenía a Rosa. Entonces, bueno, ya fue un sueño que se fue, se fue, se fue. Y en Colombia me llega la propuesta de representar al Ecuador en un certamen de señoras. De belleza de señoras. Sí, yo vi, yo vi. Entonces, yo dije, le digo a Diego. Y es en China, era en China. Y yo digo, Diego, vámonos. Certamen de señoras. Hasta los 40 años. Era certamen de señora. Certamen de belleza de señoras hasta los 40 años. Entonces, yo dije, yo tenía 37 en esa época. Y le digo, Diego, vamos. Conocemos China. Mira, me dice, se perdió. Bueno, Diego, de verdad, ajacolita todo. Sí. Nos fuimos a China. Gano el reinado en China en el 2019 de diciembre. Casi nos quedamos encerrados en la pandemia. Ay, Jesucristo. Claro, claro. De hecho, yo pienso que provoqué toda esa miércoles porque dejé la corona. Y se llama coronavirus esa mierda. Entonces, como, guau, yo fui. O sea, casi casi. Y en China, pues, no. De locos, Alondra. Ajá, de locos. Entonces, llego y digo, todo el mundo estaba esperando por qué había renunciado, pero la pandemia gana toda la noticia y colapsa el mundo y nadie más quería saber de solo la pandemia. A ver, pero tú ganas. Me dice que ves a la corona. No. Renuncio a la corona. ¿Por qué? Ahí está Miss Fannyverse. Sí, renuncio a la corona porque siempre he sido rebelde. Y cuando ya de alguna manera siento que hay algo que por más que haya sido mi sueño toda la vida, yo no puedo tener algo que no significo. Que no. ¿En serio? Que no significo. Y yo siento que en mi país tampoco significaba eso. O sea, tomé la decisión por el país, tomé la decisión por mí, porque en Miss Fannyverse, en mi monólogo, pues, hablo todo y digo toda la verdad de lo que pasó en ese certamen. Y la pandemia me da el chance de poder escribir Miss Fannyverse. O sea, este monólogo donde realmente cuento todo lo que pasó en el certamen, por qué renuncio, y también en siete actos cuento quién soy yo. ¿Por qué esta mujer que toda la vida tuvo ese sueño llega a renunciar? Claro. ¿Por qué lo hace? Entonces, es un monólogo realmente que para mí, como te decía hace un rato, es una catarsis. A mí, yo casi me muero en China. Yo sentí mucho miedo en China. Después de renunciar, es un certamen de belleza muy prestigioso en el mundo. Entonces, después de renunciar a ellos, no les gustó que renuncie a la corona. Entonces, mi abogado, que me hablaba cada rato, era un cambio de horario, me dice, Giovanna, no te atrevas a volver a decir nada. Yo sentía que me perseguían. O sea, fue horrible, fue horrible. Yo decía miércoles, yo no voy a salir de este país. Claro. Y mi abogado me decía, cualquier cosa, dilo acá. Cierra el pico, Giovanna, y vuelve. Claro. Ya, y cuando ya volví, pues, la pandemia y todo, no lo pude decir. Todo el mundo se quedó como que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, empecé a escribirlo, y ahí es donde nace este Miss Fannyverse, que es una palabra realmente inventada por mí, que es Miss, porque yo siempre soy como esa señorita que voy a estar ahí adentro, rebelde, sin, con causa. Claro. Y Fanny, de que toda esa tragedia, porque yo defino mi vida como una trágica comedia, toda esa tragedia la convierto en comedia para no morirme, ¿no? Para no llorar todo el tiempo de tristeza. Entonces, cuento en esos siete actos quién soy yo, la coherencia de vida que tengo, lo que he tenido que pasar como actriz, como madre, como mujer en este mundo. Claro. Como haber sido criada en una familia muy machista, y cómo, de alguna manera, aún siento y sigo en esa pelea de reivindicarme como mujer, de decirles, ojo, acá estamos. Por ser mujer, no somos malas, no somos... Claro. Por favor, nos necesitamos juntos. Entonces, eso es... Y después, bueno, y ya he seguido con eso. En el 2021 vine acá, fuimos la primera obra del Teatro Sánchez Aguilar, con la que abrió la temporada de teatro. Lo hicimos afuera en el Teatro al Aire Libre. Ahí en el 2022 me fui al Teatro de la Escala Shopping en Quito. Y ahora, pues, estoy con esta revolución, porque Alejandra tiene un teatro, Alejandra Borrero tiene un teatro ahí en Colombia. Y me lo pide, ya me quiere dar ya sala para ponerla en Colombia, porque en Colombia también hay, además hablo sobre el mundo de las reinas. Claro. Trato de cambiar ese paradigma que tienen de que las reinas somos brutas, ¿no? Y no es así, las reinas no somos brutas, somos seres humanos que estamos viviendo, y a esa edad, 18, 17, 19 años, yo creo que si no sabes hablar en público, te olvidas hasta de tu nombre. Y es verdad, o sea, a mí me pasó ya adulta, yo me acuerdo que era la primera vez que yo conducía un programa al lado de la arena Gutiérrez, y me ponen a escribir gracias, era un ejercicio. Pongo gracias con C. ¡No! Gracias con C, pero de los nervios, yo me hacía pis, ya. Los nervios me atacaron, no me acordé cómo se escribía gracias. Sí, 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 te entiendo. Entonces, púchicas, trato también de decir que las reinas no somos. O sea, trato como de cambiar esa forma de vernos, ese paradigma que se tiene además. Bueno, hay cuento de todo. Claro. El Spanish World se engloba todo eso, todo eso ser mujer, ser reina. O sea, necesitar o no un instrumento o un artefacto como una corona para realmente ser llamadas reinas. O sea, la belleza, hablo mucho de la belleza, de todos estos estereotipos. Yo tuve bulimia, anorexia, una edad para alcanzar un estereo, entrar. Y hablo mucho también del encajar, el por qué encajar, para qué encajar. Como es una gira nacional, vamos a estar todo el mes de marzo. Todo el mes de marzo. Justamente por el mes de la mujer. Cuando Alejandra me pide la obra para Colombia, fueron cuestiones en segundos a Londra. Que yo dije, un cortocircuito en mi cabeza. Y dije, no, 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 todavía no. Todavía no quiero traerla, quiero darle la oportunidad a otras ciudades en mi país para que la vean. Y ahí fue cuando dije, bueno, tengo que fijar fecha. ¿Cuándo? En marzo. 18 de marzo en Cuenca, 23 en Loja, y 29 en Manta. Pero el tema de, ¿por qué dejaste la corona? ¿Qué fue lo que pasó? It's funny. Es que después van a... No, no, te juro que lo corto, pero de verdad por mí, o sea, literal. Pero lo tienes que ver, Londra. Es que no sé si voy a estar en ese lugar. ¿Aquí vas a estar de nuevo? Yo sí, ya me están en Diva Nicotina, me quieren hacer un espacio para. Ah, bueno, sí, es así. Ayer justamente me escribió, y dije, ¿qué vas a morir? Ojalá que salga ese camello. Porque a mí me encanta Diva, hay un lugar donde, así que no... Ya está bien, está bien. No lo veo. Pero es por... Justamente renuncio a eso. Yo creo que me volví una mujer, más que rebelde, una mujer de las R's. Te lo juro. No solo del reciclaje, sino de tener que renunciar. Exacto. Tener que renovarme, de reanudarme, de refrescarme, de estar nuevamente en el re, ¿viste? En el volver, volver, volver a hacerlo. Y sí, o sea, para mí eso es mi fan universe, es poder tocar esa fibra por medio de mi arte, no de mi lenguaje, a las mujeres, que nos despertemos. Pero sorprende, o sea, de verdad que tiene que ir a verlo, porque, y además no solo por la curiosidad, sino de, es como que, me dices que te criaron como reina, que caminabas como reina, que lo tuvieron a ser reina, y de repente lo consigues, y el renunciar a eso, es como, claro. Y estar en ese momento, con una corona, en ese momento, es que yo no entiendo en qué, no, no, no entiendo cómo llegué ahí. Ya. Y en ese momento, tener esa fuerza, de sacármela, en YouTube estaba, sacármela, dársela, e irme para atrás. ¡Me dueño, dueño! Sí. ¿Qué? Sí, 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 muy loco, muy loco. ¿Y eso está grabado? Sí, eso está en YouTube. Sí, eso está en YouTube. Ajá. ¡Guau, guau! Sí, hay que verlo, y, igual hay mucho valor en eso. Mucho. Hay mucho valor en renunciar, ojo, hay mucho valor, porque se piensa, muchas veces, cuando me pasó que renuncié a Covisa, me decían, ¿cómo es posible? ¿Cómo vas a renunciar a una casa tan grande? ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a hacer lo otro? Y yo, y vuelvo a empezar. Total. O sea, lo único constante, me dice mi psicólogo, lo único constante es el cambio. Total. O sea, yo no quiero estar aquí 20 años, o sea, quiero, quiero seguir, si no, no tuviera esto. ¿Entiendes? Exacto. O sea, eso yo aprendo, he aprendido mucho de ti. Alonso, no, de verdad, yo te he seguido mucho, y yo me dijo, pucha, qué bacán esa madre, qué bacán esa chica, qué bacán esa periodista, qué bacán esa comunicadora. Es que sí. Porque eres como de las mías, y yo creo que somos unas manuelas, de verdad. de eso hablemos ahorita, porque esto es otra obra en la que yo estoy en Colombia. Actualmente. Actualmente. Solo me están esperando ya para seguir la gira en Colombia. Manuela Sáenz, como te digo, para mí ha sido un personaje muy, 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 muy destacado para mí. Yo siento que una Manuela vive en mí. Cuando yo llegué a Colombia, yo vi a Alejandra Borrero y le dije, Ale, tú eres una Manuela. Claro. Y me dice, ¿qué deseabas? Y le cuento todo ese rollo que te conté ahorita de la Manuela. Y yo le digo, tú tienes un teatro. ¿Por qué no hacemos una historia donde le demos la vida a Manuela Sáenz rescatando a las manuelas de hoy en día? Porque lo que necesitamos es despertar. Bueno, esa obra la llamamos a la dramaturga que me hizo Miss Fannyverse. Una pieza teatral espectacular. Alejandra Borrero interpreta a Manuela Sáenz de los últimos días. Nina Caicedo a Natán y Jonatás. Las amigas hermanas llamadas esclavas de Manuela. Y yo interpreto a Manuelita Sáenz de la juventud. Claro. Y hay una Manuela contemporánea que es una lideresa. Entonces entra en cada, son tres veces las intervenciones de ella, y habla de esa lucha que hoy en día las mujeres tenemos desde su punto. Entonces mi objetivo, estoy trabajando todo para traer a Ecuador en agosto. Sí. A las manuelas, una noche para siempre. Es una cosa maravillosa. Pero son esas cosas que digo, wow, de verdad, todo se puede hacer. Todo. Todo. O sea, las manuelas no existirían si no hubiese sido por mi idea. Miss Fannyverse ahorita no existiría, sí, por lo que me pasó, pero si yo no hubiese querido sanar de una manera, bueno, correcta, la sanación es lo más lindo, ahí se hubiese quedado. Ahí se hubiese quedado. Y tal vez hubiese llorado, lo que hace Shakira ahorita. O sea, la mano llora, la mano está todo. Exacto. Y es así, hay que abrazar esos momentos, hay que decir, claro, tomarnos el tiempo también para el proceso. Exacto, sí, 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 sí. Pero has visto cómo en ese proceso también nos critican muchísimo. Me odio. O sea, es como que nuestra experiencia, y más allá de la factura o lo que sea, la hacemos arte, la convertimos en otra cosa, la reciclamos y volvemos a hacer otra cosa, y de repente es una crítica. O sea, a Shakira en este momento la están criticando porque, que es sufridora, porque sigue hablando del marido, porque le da la gana, porque además tiene su derecho a hablar porque la engañaron, porque ella, y así quiere hacer un cuento, un libro, una película, tiene todo el derecho. Total, total. Y además está, y está volviendo, porque acuérdate que Shakira, o sea, como que no se escuchó por un tiempo, y claro, se dedicó a ser mamá, se dedicó, pero también es como que nació, volvió a nacer, volvió a nacer, y se acabó. Renacer. Pero los hombres sí pueden contar lo que sea, y nosotras, nosotros tenemos que estar en el sufrimiento, estar ocultos, no decir que ellos son unos desgraciados, y en el momento no los engañen, y es como que pobrecito. Es que ahí es donde yo viene, yo ven, viene mi respuesta y digo, tal vez nos callaron por eso. Nos callaron, porque si nosotras empezamos a hablar de verdad, de verdad, se cae esto, se va a caer, como decimos nosotros. es la verdad, y eso no es hembrismo, ajá, no, 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 eso es un feminismo, que es la igualdad de condiciones, nada más. Y es lo que nosotros necesitamos, nuestra oportunidad y nuestro derecho. Exacto, ellos lo necesitan, nosotros los necesitamos a ellos, aquí no es mejor. Claro, no, no, por eso nos están matando, por eso nos están callando, por eso las mujeres no pueden decir eso. Ajá, exacto. ¿Cómo así? ¿Por qué no puedo? Shakira, sí, todos los hombres detestan a Shakira. Imagínate. Cuando, yo, te lo juro que cuando empiezan a hablar mal de Shakira, por esa canción, yo digo, next. No puedo, ya escojo hasta con quién hablar. Te juro. Yo no puedo. El otro día silencié a alguien en Twitter por eso, así, porque hay que Shakira deje de sufrir y yo silenciar, no tengo que leer nunca más en mi vida. Punto. La otra vez estaba en un evento y veníamos, no sabía quién era la persona, el hombre que estaba atrás y decía, ay no, que Shakira es por acá. Y yo empecé con mi cataleta. Mira, Shakira, además, yo soy fan número uno de Shakira. Yo sé que Shakira ha utilizado su arte y su lenguaje para sanar toda su vida. Claro. Esto es un mes de ahorita. Claro. O sea, antología es su primer enamorado y lo dice. Ajá. Antonio de la Rúa le dedicó todo el laundry service. O sea, y así ha ido toda su vida. Ajá. Entonces, ahorita no se sorprendan. Al mismo Piqué le dedica, me enamoré. Exacto. Ahorita están en otro plano. Punto. Pero es que nos han acostumbrado a que en el tema de las relaciones, por ejemplo, yo tengo un montón de cosas que contar. A mi pareja Tupac, yo siempre le digo, a mí me encantaría hacer un podcast, un podcast, en salud cubano, donde podamos hablar con otras amigas también de las cosas que nos pasan. Pero nos han acostumbrado que si te pasa algo es como que la vergüenza. O sea, a mí me han engañado un montón de veces, pero así que yo. Descarados. Descarados, pero terrible. ¿Y por qué yo no contarlo? O sea, como que, ay, deja de sufrir. No, 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 es que no es sufrir. Es anal. Es que eso es lo que me pasó a mí. Y además yo no soy la culpable de eso, la culpable del otro que engañó. Exacto. Entonces nos han acostumbrado a callar, a callar, a callar, y que nuestras experiencias como que no son tan válidas. Y no, y viene Shakira, y viene la Karol G, y viene la otra a hablar de esto, y viene no sé qué. Entonces aquí estamos. Por favor, paquita la del barrio. Claro. Entonces siempre ha habido que es muy directo ahora. Claro. Mejor. Exacto. Para que te salpique. Pero que más directo, claro, pero que más directo que Rata y Munda, ni más rastrero. Exacto. No le dice pique porque el pobre ya se ha, ya, pero ella, ella lo dice. Solo hago música, pero no es mucho que salpique, hermano. Sí, ya fue. That's it. Y en esta última que dice, no compito por hombre, es una cosa así, es como que ya, se acabó. Se acabó. Se acabó. Y todo el mundo tiene que entenderlo. A ver, qué más, qué más, qué más. Ambiente, ambiente, ambiente. Hablemos de Vive Eco, de esta necesidad de darle voz al ambiente. Que nace en la pandemia justamente. ¿Qué es Vive Eco? Vive Eco es un espacio donde, por motivos de la pandemia, ¿qué hago? Usé mis redes sociales, mi Instagram, para hacer entrevistas con Instagram Lives, de personas, los imparables que están cambiando este mundo. ¿No? Sabemos que existe una problemática ambiental, pero no conocemos las soluciones. Ya. Que hay, existen soluciones para solo tomar acción y cambiar el rumbo de este mundo. Cambiar esa matriz productiva. Ya la hay. Evitar los plásticos. Ya hay que, nos podemos reemplazar. Es que ya existe. Entonces, ya cuando yo me di cuenta que yo no iba a poder cambiar el mundo como tal, dije, voy a empezar a cambiar mi mundo. Desde mi mundo hacer ese eco. ¿Cómo lo hago? Redes sociales. Vive Eco. Y es un nombre que desde muy chiquita yo tengo, no sé, el Vive Eco, Vive Eco. Y yo crecí en el campo. Yo hasta los cinco años me crié en el campo. Yo recuerdo las lombrices en los pies, en mis dedos. Yo amo el campo. Y por ser mujer, nosotros somos agricultores, agricultores, pero por ser mujer, mi papá jamás me ha dejado trabajar en el campo. Claro. Porque eso no es de mujeres. Exacto. yo hoy en día hasta le agradezco eso a mi papá, porque de alguna manera me ha hecho buscar por otra forma, por otro medio, el hablar, el trabajar por el campo, el trabajar por el ambiente. Entonces, Vive Eco es eso. Empecé a entrevistar a muchas personas, celebrities, directoras de ONG, en el momento, porque todos estamos en nuestra casa. A Gustavo Merrique, que para mí es mi mentor, literalmente. Él me dio mucha fuerza. Entonces, empecé a hablar, no es el problema, sino es la solución. Brindándole a la gente de mi comunidad a que vea que sí existen las soluciones, que están ahí solo de googlearlas. ¿Qué googleas, Carol G? Googlea, ¿cómo ayudo al ambiente? Claro. Y te van a aparecer miles de programas. Es que no hay nada que inventar. Ya todo está hecho. Sí. Y es cuestión de nosotros actuar, empezar a decir, ok, voy a tomar este rumbo, voy a empezar a hacer esto, voy a empezar a reciclar, a reducir. Hoy día, justamente, 2 de marzo, es el Día Internacional de Reciclaje. Justamente es, es como realmente decidirlo. Es una decisión. A tú, porque le encantaría esto. Nosotros reciclamos, tenemos un tacho de basura allá donde solo ponemos las botellas. Y es separar. Es separar. Y además me educó, porque yo le digo, ay, sí, pero entonces lo ponemos, separamos, igual viene el camión de la basura y no sé qué. Pero él me dice, hazlo. O sea, porque desde ahí se empieza. O sea, va a llegar un momento en donde sí, sí va a funcionar bien. Y hay centros de acopio. Entonces, el reciclaje tiene el proceso. O sea, tienes que lavar, yo dejo todo eso para el domingo. ¿En serio? Sí, porque es que tienes que separarlo en la fuente. Eso es lo importante. Es el trabajito. Pero si nos vamos más atrás, empieza el reciclaje desde reducir, desde reducir, comprar esos productos que vienen en envases que son altamente contaminantes. ¿Y cómo sabes que un envase es altamente contaminante? Leer. Ajá. Empiezas a leer, ah, esto, ah, esto viene, esto se puede, ah, esto viene de un material reciclado, ya, ah, esto lo puedo volver a reciclar, ah, esto lo puedo, yo hago mis compras al granel. O sea, yo voy con mis, con mis, con mis pedecitos. De vidrio o algo así. Exacto. Y hay aquí una tienda y hay como dos o tres tiendas en White King, yo sé, es un cansancio, pero créanme, que empiezan a hacerlo y te vas a sentir tan feliz, tan tranquila de que estás poniendo tu huellita. Y hay demasiado plástico, ¿verdad? Demasiado plástico. A veces compras estas ropas por internet, no sé qué, te vienen el plástico, más el plástico, más el otro plástico. Y la ropa, mira lo que acabas de decir, la ropa, hay que darse cuenta qué tipo de ropa estás usando. Sí. Porque hay mucho, mucho esclavismo todavía. Todavía. Hay muchas personas, cuando ves Indonesia, no compren nada de allá. Sí. No compren nada de por allá porque realmente utilizan a niños, utilizan a adolescentes, encerrados, porque el 8 de marzo no es una celebración, el 8 de marzo es una conmemoración a recordar qué pasó ese día. Exacto. Tenían a mil, a como 140 mujeres encerradas en una fábrica. Se murieron todas por estar encerradas. Exacto. Entonces, yo creo que tenemos toda la información en Google, tenemos toda la información. Es cuestión de nosotros empezar a actuar diferente, a ser mejores, a poner esa huella como te lo digo, a ser diferentes, a ser únicos. Y cuando ya nos vamos, no esperemos a los gobiernos, ¿no? Porque tienen mucho trabajo y no podemos estar ahí. Empecemos desde nosotros y desde nuestra casa, empezar a exigirles, sí, y a trabajar en comunidad. Puchicas, yo, por ejemplo, todas las semanas en Bogotá, yo tengo mi selección de productos, de desechos orgánicos. Ya. Ya, y me la va a ver una persona en bicicleta, se lleva el tarro y dos meses después me lo regresa en abono porque yo tengo mi compostera, pero chiquitita, es solo como para que nos demos cuenta del proceso y mis hijos han aprendido de eso. Claro. Pero ya una compostera gigante no puedo tenerla en casa a todo el nivel de la producción que tenemos. Entonces se la lleva eso. Mi vecino, mi otro vecino, los vecinos al frente, todos ahora. ¿En serio? Le dan. Todos, porque es un eco y ahí es donde entendí que realmente desde nuestro mundo sí podemos cambiar esto. Guau. Pero tenemos que hacerlo desde nuestra casa, desde nuestras costumbres, desde nuestros hábitos y ahí es donde uno dice ya estoy haciéndolo, estoy haciéndolo y estoy feliz de hacerlo. Yo veía el otro día una noticia de estos desiertos donde hay la ropa. ¿Y en Chile? Ajá, en Chile. Y yo, y claro, todos los días veo en las redes sociales como me compré esto, me llegó esto de acá y lo abren y yo misma en mi closet, por ejemplo, yo utilizo esto de acá y después a veces como que pierdo la blusa y la dejo ahí y después digo pero ¿por qué tengo esta cantidad de cosas cuando no es necesario? Vamos a ver, vamos a llevarlo a estos lugares para que se lo venda o se lo doy a otra persona pero igual todavía siento que no hago la total conciencia de lo que tengo y de lo que puedo ayudar al medio ambiente porque es un proceso es un proceso pero ahí está, ahí está tu cuestionamiento es que todo empieza en una pregunta haciendo ¿cómo puedo hacer? Yo utilizo todo segunda mano, toda mi ropa es de segunda mano, toda, de hecho esto es de Loli Lolita que es de aquí de una amiga que me ha prestado porque voy a ir a un programa mañana y dije bueno ya me lo pongo, esta falda fue de segunda mano comprada en Bogotá, en Bogotá hay mucho, está mucho más desarrollado también esta industria del reciclaje, de la economía verde, de la economía circular, entonces realmente puchica qué bacán saber que estás haciendo tu parte, tu parte y si no sabes cómo hacerlo ya todo está hecho, la ONU tiene programas increíbles solo que tú hagas copy paste, yo acabo de hacer un certificado de ODS de los Objetivos de Desarrollo Sostenible porque me quiero capacitar, quiero conocer si estoy en algún momento cómo implementar esto, yo voy al colegio de mis hijos y estoy ahí luchando para que la malla educativa empiece a evolucionar, cambiar, sí, vamos a sembrar una plantita, pero tienes que llevar tu plantita en tu vaso de plástico y ¿what? o sea, no hay coherencia, pero porque hay desconocimiento, exacto, no nos enseñaron, Giovanna, ¿en qué momento se te acaba la batería? porque yo veo que en los colegios me dijo yo, yo hago esta obra, yo reciclo yo, no sé qué, ¿cómo tienes tiempo para todo eso? y entreno a las cuatro de la mañana, ¿cuatro de la mañana? porque tú te levantas, tú decides levantarte a las cuatro de la mañana a entrenar, sí, amo mi café de la mañana, amo, yo creo que es mío ese momento, solo es mío y mi entrenador solo puede a esa hora y en Bogotá las horas son caóticas, el tráfico es caótico, a las cuatro de la mañana no anda nadie, entonces yo soy feliz, o sea, ya me acostumbré también, ya te acostumbraste, entonces llega obviamente después del almuerzo y yo soy como media aquí, bum bum, me tomo 15 minutos, a veces hasta sentada como china, te lo juro que eso entendí de los chinos que pueden dormir en cualquier parte y me quedo así, respiro, la respiración para mí es mi vida, no hago así, pero practico yoga o meditación, yo nunca he hecho yoga, pero siento que lo he hecho empíricamente con mis hijos y no los ha matado y no los ha abarcado, de verdad, mis hijos me han dado esa necesidad de aprender a respirar, porque si no, Dios mío, todo el tiempo, no, no, esa respiración consciente es tan bacana, es tan sana, es impresionante, pero si nos enseñaran a respirar desde chiquitos, cómo sería todo tan diferente, todo, a tomarnos las cosas, calm down, calm down, te lo juro, es así, es tan fácil, pero ya en la práctica es difícil, porque no nos los enseñan, claro, no nos enseñan, pero espérate, entonces, cuatro de la mañana, te tomas en el cafecito y empiezas a entrenar, ejercicio, pesas, cardio, todo eso, todo, funcional, pesas, siempre te ha gustado entrenar, no, Miss Fannyverse me hizo eso, porque yo dije, yo pensé esto, voy a estar sola en un escenario, ok, una hora hablando, si me olvido de la letra, por lo menos que vean algo bonito, por mis hijos, te lo digo, eso fue mi motivo, y mi motor, que yo dije, no, agarré esa costumbre, y ahorita no puedo dejarlo, porque no quiero, que lindo, y he aprendido a comer, como de todo a lo mejor, pero ya sé cómo, dónde, cuándo, no, hacerlo, no me privo de nada, es un estilo de vida, yo me acuerdo que en todos los procesos, y en un comentario, en un video, lo publiqué, porque pasé por este proceso de dietas, y no sé qué, y me restringía, y no me gustaba, entonces me daba ansiedad, y quería comerme un dulce, pero entonces me sentía después culpable, y no sé qué, entonces me decían que estaba, cachetona, y yo no, y empecé como que a sentir mi cuerpo, y yo, qué es esto, qué es esto, hasta que empecé a entenderme, y por ejemplo, ahora, yo sí mismo voy a hacer ejercicio, ahora cambiaron los horarios, pero, era seis y media de la mañana, y tú me decías, estoy orgullosa, porque te levantas, o sea, realmente, tú te levantas a las cuatro, pero lo mío es, creo que, seis y media de la mañana entrenar, y es como que el estilo de vida, o sea, ya yo sé qué comer, no me restringo tampoco, o sea, es como, sí lo hago en ciertas cosas, como el dulce, dos entrevistas, como las dos en la noche, y adivina quién quería comer dulce, pero, me compré un dulce, que no tiene azúcar, que no sé qué, que es riquísimo, y lo comí, y dije, bueno ya, esto es un logro, esto es un logro, para no comer eso, pero es un estilo de vida, es, es, es lo es, y la energía produce más energía, cuando tú estás haciendo el ejercicio, el corazón, la dopamina, empieza como realmente a activarse en ti, entonces yo llego ya a cinco y media, me preparo, desayuno normal, y ya empiezan los niños a levantarse, entonces, ya empieza ese rol, de mamá, de hacer el desayuno, los desayunos, soy la mejor haciendo desayunos, almuerzo y cena, te compro la comida hermana, gracias a Dios, mi esposo cocina, y gracias a Dios, le gusta comer bien, y nos hace comer bien, porque por mí, no, pero porque no te gusta, porque no, no te sale, porque realmente, estoy imaginando todo el tiempo, cómo hacer plata, dignamente, cómo, facturar, cómo de alguna manera trabajar, si no me llaman, depender de un casting, depender de que me llamen, es duro cuando tienes dos hijos, entonces, todo el tiempo es, ok, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? bueno, bueno, vamos, entonces, ese pensar, también, a veces digo, no, no, yo no tengo tiempo para, a mí, Diego, ándate tú, pero, luz no se me va, la señora que me ayuda, luz se me va, y se me va la luz de mi vida, pero luz no, entonces, también este equipo, dice que tenemos, esa señora está conmigo, casi cinco años, desde que llegué a Colombia, entonces, es la organización, también, y darse su momento, aquí yo me di cuenta, ahorita que vine, bueno, cuando yo llegué a Colombia, la última vez, dije, no me di tiempo para mis amigas, no me di tiempo para sentarme, a tomar un café, y nunca me lo he dado, esta vez llegué, y llamé a mis tres amigas, y dije, vámonos a tomarnos un trago, vamos a tomarnos un café, y me lo he dado, entonces, ya me siento mucho más, conmigo, me siento, me siento bien conmigo, porque no solo es trabajo, trabajo, y claro, yo me he dado cuenta, que tengo muchos más amigos, colegas de la tele, porque yo empecé muy chiquitita esto, entonces, los del colegio, se fueron apartando un poco, que ahí los tengo, ya vamos a vivir 21 años, y no nos rondimos todavía, no puede ser, pero sí, entonces, ya es darse ese tiempo también, que te alimenta el alma, te alimenta, háblame de Diego, ahora sí, yo necesito saber todo, porque me lo has mencionado, y me parece hermoso, Diego, en qué momento de tu vida lo conoces, y cómo fue la primera cita, si es que te acuerdas, ¡ah! ¡Qué bacán, qué bueno! Gracias por esa pregunta, Londra, eran los 16 años, yo tenía, estaba escapada de mi casa, mi mamá y me castigó casi un año, nos castigó a las tres hermanas un año, por, yo qué sé por qué, pero la cosa es que nos ponía candado, no pueden salir de aquí, no pueden salir de aquí, mentira, ventanita contigo, amigos con camioneta ahí, ya vámonos, ya nos íbamos a bailar, eran como las tres y media de la mañana, mi mamá nos levantaba para ir al colegio a las seis, cuando de repente ya nosotros nos íbamos viendo, y yo veo a un hombre que abre, era la creme, no sé si te acuerdas de la discoteca, la creme, era una cortina de esas, se abre, y veo a un hombre entrar por esa cortina, que me quedé anonadada, o sea, y dije, y guayaclito, es chiquitito, todo el mundo se conoce, y dije, ese hombre no es aquí, aparte con la barba, los ojos azules así, con la camisa cuadro a cuadro, como un granjero, o sea, no, mira, y dije, espérate, espérate un ratito, yo no me voy, y vi, le marqué el paso, o sea, vi que se acercó, estaba sola, se puso en el bar, se quedó, pidió una corona, me gusta que se pidió una corona, y se quedó así tomándola, nadie estaba con él, ninguna chica estaba con él, y dije, uy, te acuerdas de todo, de todo, pero como si fue ayer, Alona, me acerco, y le digo, bailas, pero, 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 tremendo, no estaba con nadie, y bueno, me mintió, me dijo, sí, pero no baila ni un, ya, hasta el día de hoy baila, pero me dijo que sí, ya empezamos a bailar, y ya mi hermana, oye, que nos van a descubrir, aporta, que tenemos que ir a la casa, tendremos, no pasa la hora, y yo, ay, bueno, ya, y este man no me pedí el número, yo, oye, apunta mi teléfono, o dame tu número, que por aquí, por acá, me lo dio, ya, no es que apuntó el mío, me lo dio, y me dio el número de su prima, que era una celosa de miércoles, o sea, no sé, ya la cosa, la cosa, es que a los dos días, me va a visitar a la casa, y, yo realmente era una niña, él tenía 23 años, ya, claro, y cuando se dio cuenta que era una niña, nunca más volvió, o sea, fue tan bacán ese pelado, que me respetó, porque otra, digo, otros hombres dicen, bueno, esta man se muere por mí, pues me la pude hecho, y digo, el man se retiró, nunca más volví a saber de él, hasta un año después, que yo ya crecí un poco, nos vimos a un concierto de los Intrépidos, y él se acercó a mí, y ya de ahí no nos volvimos a separar nunca más, ¿en serio? Sí, esa es, y ya ahí tuvimos a Rosa, que ya tiene 17, ya, el próximo mes cumple 18, pero, claro, tú lo viste a él, la atracción física y eso, ¿qué fue lo que te enamoró de él en ese momento? Primero eso, o sea, cuando ya empezaron a conocerse, por ejemplo, me encantó, en la segunda cita, pues me dijo, me dijo, es que tú eras una bebé, yo no podía meterme con una bebé, yo estaba recién llegado, tú eras una niña, o sea, que, yo, eso me enamoró, o sea, el que me respetó, o sea, eso allá fue, y me molesté conmigo misma, porque dije, he conocido la muerte en mi vida muy temprano, o sea, yo estaba con las hormonas, ¡boom! Yo quería molestar, quería joder, quería, pero no, yo me estaba enamorando, literal, de este hombre, entonces, y así fue, o sea, yo me enamoré hasta el día de hoy, es algo impresionante, que tenemos esos problemas, que hemos pasado por un año muy difícil a la otra, porque, ya son 20, no sé si son los, 20 años, pero difíciles, difíciles, que es la primera vez, que nos ponemos a pensar, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿En serio? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué, el año pasado? Sí, desde el año pasado, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué hacemos, Giovanna? ¿Qué pasa? No sé, Diego, son 20 años, ¿qué hacemos? Terapeuta, ya, bacán, nunca en mi vida, nos habíamos sentado al frente de alguien, o sea, siempre habíamos podido arreglar las cosas, hoy en día, estábamos con una terapia familiar, estábamos con una terapia de pareja, ¿y por qué llega a pasar estas cosas? Independientemente de cualquier problema excedente, son 20 años, ¿cómo llega a pasar esto hasta el momento de decir, no, vamos a seguir, vamos a hablar con alguien? Yo creo que él siempre estuvo para mí, y yo me engreí mucho de eso, ¿no? Y ahora que él está encontrado en su camino, en su profesión, está con su empresa, está desde abajo con su empresa, está muy metido en su empresa, y eso a mí me ha dado unos celos, me ha dado que, ¿dónde está la alfombra? No, la alfombra roja me la sigue poniendo, pero ya no me carga ahorita, ya es como, vamos yo, dale, dale, yo, ¿cómo? ¿que no me van a cargar? Casi, casi, así, ¿ya? Y ya, pero esto ha pasado porque, gracias a la terapia, al principio yo era, no, si no me vas a cargar, entonces no, esto se va a hacer, sí, de orgullo, Alondra es impresionante, sí, pero también esta terapia es tan importante, que alguien te acompañe, que te haga ver muchas cosas, que te pregunte cosas para que tú misma te las respondas, y sí, yo me he dado cuenta que yo estuve muy, 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 que él, dependiente de él, y él dependiente de mí, ahora que me ha aflojado un poco para poder concentrar su energía, y que su empresa por fin tome fuerza, pues no es que me ha descuidado, sino que no ha dejado, no ha dado todo lo que yo tenía antes, ahora yo tengo que encontrar, como mujer inteligente que soy, ese equilibrio, ¿no? Ese entender qué es lo que está pasando, porque no es falta de amor, o sea, no es, es el mejor padre del mundo, es la mejor persona que puedo tener al lado mío, solo que ahorita su tiempo está dividido, entre su trabajo, y, y nosotros, porque la familia no, la familia puede dejar todo su trabajo, y sus hijos, me encanta lo, lo sincera que eres, porque a veces una pregunta de esto, es como que no, todo bien, todo excelente, porque el amor, porque esto, pero me acabas de decir algo, que muchas familias pueden pasar, y es la primera vez que hablo de esto, en serio, porque me lo preguntan, si todo el mundo, y si feliz, feliz, pero, no, hay muchos, y sobre todo, porque es como, una de las preguntas que yo siempre hago, es cuál es la clave para mantener una relación, y te lo pregunto, no porque soy periodista, te lo pregunto literal, genuinamente, porque, en, recién, o sea, obviamente va a salir después, pero el 10 de marzo, yo cumplo un año con mi pareja, yo nunca he llegado a un año con mi pareja, y cuando llegué, o sea, que fue una relación tormentosa, era como que, ida, vuelta, no sé qué, y fue la cosa más horrorosa del mundo, y yo, en este año, es como, yo digo, ah, así ha sido la estabilidad, o sea, así ha sido resolver una discusión, yo al principio era discutir, y ya se va a acabar esto, se acabó esto, y él como, no pasa nada, después él estaba en ese plan, ya se acabó yo, tranquilo, que es una discusión, claro, claro, la comunicación, es impresionante, y aprender a hablar, y escuchar, porque todo el tiempo queremos hablar, y lo escuchamos, el escuchar, el ponerte, en los zapatos, de la persona, ahí es cuando tú dices, ay, te haces chiquitita, porque tú dices miércoles, ¿qué mierda que soy? te escuchas, y empiezas a, yo, es verdad, o sea, empiezas a reflexionar, y empiezas como a reconocer, y a decir, aceptar y el amor, el amor te hace conducir por esos caminos, del perdón, del reconocimiento, del dar tiempo, porque es que hay amor, y por eso no nos hemos separado, ni separado nunca en estos 20 años, y si hay una separación, pues, bienvenida sea, porque va a ser parte de ese proceso, y quién sabe, la historia no está escrita, pero por ahora, la comunicación, el ponerse en los zapatos del otro, por amor, por ese amor que tú lo tienes ya como, no solo como pareja, sino como ser humano, esos ojos que tú dices, mierda, de esos ojos me enamoré, en esa discoteca, ahora son esos ojos que me están diciendo otra cosa, y esos son los ojos que está llorando, porque, y empieza, y empieza, puchicas, aguanta, a ver, no resiste, pero sí entiende, entiende, a ver qué está pasando, empieza a cuestionar otras preguntas, para tener otras respuestas, entonces, es como, un juego, pero siento que es la comunicación, y el verdad, ponerse en los zapatos del demás, y saber qué sentimos, porque tú acabas de decir, por ejemplo, y me siento identificada, porque tú dices, claro, él empieza un trabajo, no sé qué, y eso no es un celo de una desconfianza, es como, o sea, y mi atención, ¿dónde están tus ojos hacia mí? Y claro, ¿verdad tienes eso? Entonces me descuidas, entonces empezamos a crearnos un montón de cosas en la cabeza, y me acuerdo, antes de que, se fueran a grabar la película tú, porque yo decía, ay, no he grabado una película, esto hace un mes, entonces yo no lo voy a ver, entonces, entonces yo, y empecé a sentir lo mismo, y dije, aguanta, espérate, supe identificar qué era, respira, conversalo con alguien, con un terapeuta, ah, ya, perfecto, ah, ya, dale, y eso tranquilo, aquí haciendo lo mío, él haciendo lo suyo, perfecto, nos vemos, si no lo podemos bien, pero es un proceso, es un proceso, Dios mío, qué dolor, es un proceso que viene, y va aquí, en la mente, claro, para que esto le conecte acá, se conecte en eso, porque la mente es impresionante, cómo se conecta con el corazón, con tus sentimientos, y los manejas, los vas manejando, entonces sí, realmente con Diego, ha pasado un año muy difícil, el último, sin embargo, siento que, ya, ya tocaba, también son 20 años, jamás ha pasado como esto, y, y lo agradezco también, y están, están, están transitando, o sea, estamos, sí, estamos bien, claro, yo estoy acá en la llave, hasta también esto nos sirve, hasta para extrañarnos, yo digo, comándome un cigarrillo, y yo decía Diego, es el primer día que yo he llorado todo el día, o sea, es impresionante, como ya te extraño, como extraño, obviamente a Lucas, no quiero ni hablar de eso, pero sí lo extrañé, ya hoy mucho a Diego, esas cosas que tú dices miércoles, de verdad, no hace falta, quiero, lo amo, lo quiero aquí, al lado mío, quiero que venga, o yo ir allá unos dos días, pero bueno, no se va a poder, pero ya, ya estoy como tratando de encontrar la manera, pero también, el extrañarse, el también darse su tiempo, el dejarlo, como para que vuelva, la típica, si lo dejas ir y vuelve, será para ti, o sea, algo así más o menos, pero es así, o sea, dime que no a Ricardo Arjona, o algo así, dime que no, ya, eso, eso es, y sí, es parte de, somos seres humanos, o sea, que ambivo, es el ser humano, o sea, ni yo me entiendo todavía, imagínate, entender a mi pareja, a otra persona, o que, pretender que me entienda, porque yo sí sé que tengo muchos momentos, así como me ves aquí, yo también tengo momentos que digo, mejor no salgo del cuarto, exacto, y es que, sí, y hay que pasar también por eso, no salgo del cuarto, porque voy a hacerle mal a la vida y el día, a tal persona, y a la otra, y no quiero, ya, porque no, entonces te quedo del cuarto, claro, te quedo del cuarto, ¿cómo fue ser mamá de Rosa? Rosa es la primera, Rosa primera, wow, fue un choque, fue muy heavy, porque como fui criada en una familia muy machista, el solo pensar de que ya iba a tener una hija tan temprana de edad, se me iba a acabar la vida, ¿a qué edad te viste la edad Rosa? A los 19, 19, después de yo vendo unos ojos negros, fue Rosa, ajá, entonces fue muy duro, estuve tres días sabiendo yo sola que estaba embarazada, casi tomé una decisión de decirle que no, que no venga a este mundo, pero dije, bueno, que sea la decisión de los dos, porque lo amaba a Diego, lo amo, y en ese momento sentí que no solo era mi decisión, que esto de aquí yo no lo había hecho sola, exacto, entonces caminé, me estuve por el centro caminando tres días enteros, pero tres días de que, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? hasta que le toqué la puerta a Diego y le dije, estoy embarazada, yo me acuerdo que me estaba fumando, yo soy fumadora muy activa, me estaba fumando ese guarrillo, y lo primero que hizo digo, ¿qué? cojó el cigarrillo y lo apagó, y yo dije, por esto no te quería contar, porque que alguien me venga a decir que no puedo hacer algo, pero ahí entendí, ahí empezó mi proceso ya de entender que lo que yo estaba entrando, y que lo que yo estaba aquí creando, no era solo mío, era de los dos, y nada, me abrazó, y dijo, ¿qué hacés? que re emocionó, y ahí fue que tomamos la farándula, estaba empezando mucho en este país, me acuerdo que había un programa que se llamaba Vamos con Todo, y empezó como que a rumorarse, yo estaba en un estado, el estado de embarazo de Rosa fue, ¡ay! fue heavy, fue muy heavy, que Diego fue el que me dijo, y si nos vamos a Estados Unidos, yo tengo familia allá, pasas más tranquila, ya, y nos fuimos a Estados Unidos, Rosa nace en Estados Unidos, vivimos hasta el, hasta el huracán Katrina, me acuerdo, pasas encerrada, yo casi un mes y medio, fue muy duro, pero fueron los meses más felices de mi vida, ¡fuf! yo con Diego, ahí dije, bien, yo estoy con el amor de mi vida, este es el amor de mi vida, solo nos teníamos, él y yo, él trabajaba poniendo pisos, poniendo techos, poniendo cables, de todo, se iba a las seis de la mañana, regresaba a las seis de la tarde, y yo seguía roncando, porque el embarazo solo me hizo dormir, pero fuimos muy felices, muy, muy felices, y luego ya volvimos, porque mi padre tuvo, bueno, le dio cáncer, y a mi abuelo y a mi tío le habían dado cáncer también, los hombres de la familia que manejaban las haciendas, murieron, mi papi estaba como en ese, en ese momento, y no había hombre, mi hermano todavía estaba muy pequeño, y lo llamó al nuevo integrante de la familia, para que administre las haciendas, nos fuimos, nos vinimos a vivir a Quevedo, ya, y ahí nos, el segundo día nos asaltaron, por horrible, se llevaron todas las maletas, los documentos, yo perdí automáticamente mi visa, me castigaron 10 años, porque se dieron cuenta que había parido allá, no, mira, volver al Ecuador, fue, bienvenido, he venido a este país, que, a tu país que lo amo, sin embargo, pasan muchas cosas que, muy heavy, entonces, me quedé en este país, ajá, mi papi, gracias a Dios, se recuperó, y recuperó también, ese, esa fuerza, de personalidad que él tiene, entonces, la vida se nos hizo un poquito difícil, nos fuimos a vivir a Uruguay, en Uruguay, yo, trabajaba de, telefonía, vendía telefonía celular, a España, yo lloraba todos los días, porque no, allá como es un país tan chiquito, se consume mucho de Argentina, y de Brasil, las producciones, solo hay, solo hay publicidad, solo se hace publicidad, bueno, en ese tiempo, entonces, hice dos comerciales, pero nos comemos la camisa, o sea, Diego consiguió un trabajo, la, Giovanna, pásame tu camisa, que la mía está muy salada, ay ya, te la doy, ya, así, fue muy duro, y ahí fue cuando recibí la llamada, para protagonizar, a Uruguay, recibí la llamada, para protagonizar, la niña María Gracia, y por eso, vuelvo a Ecuador, con esa, con esa propuesta, y ahí ya, fue muy duro, y después de la niña, nos fuimos a Perú, estuvimos dos años y medio, viviendo en Perú, haciendo los Barriga, grupo 5, hice teatro, mira, fue maravilloso, y volvimos, por la segunda parte, del solito, y ya, de ahí ya, ya me quedé acá, y ya, hice mi tiempo acá, y de ahí ya me fui para Colombia, wow, Dios mío, pero eso es como, unos años resumidos, que cantidad de historia, y eso del, del robo, Dios mío, que se te pierdan todos los documentos, todo, fue horrible, porque además, ya puedes ir a Estados Unidos, ya, ya puedo, sí, ya, ya renové mi visa, no tengo visa, todavía me dieron, porque se me cagó, en plena pandemia, claro, pero ya, ya, ya tengo para el 25, recién la, la, pero Rosa creo que me va a pedir, entonces, ya como digo, ya, ya bueno, volveré a Estados Unidos, cuando, tiene que ser, y el segundo hijo, porque, claro, estaba con la primera, y, porque, cuando llegó aquí, al ser, me dijiste que estaba llorando, que no sé qué, y me hablabas de él, de Lucas, qué pasa con él, y por qué todo ese amor ahí, ¿por qué estar lejos, tal vez, porque ya van, casi tres semanas, que, que no, no lo veo, no lo toco, ¿qué edad tiene el lugar? Once, ajá, y no existe, Diego sin Lucas, y Lucas sin Diego, entonces, es, es impresionante, esa relación que tienen padre, hijo, es divina, y por eso estoy tranquila, por eso puedo como que salir, y hacer lo que estoy haciendo, y yo estoy con Rosa acá, entonces, eh, Lucas viene, al final, de la segunda temporada, del Chulito, y, fue duro también, porque, termina la temporada, termina mi trabajo, y otra vez, estamos sin nada, y yo voy a tener un bebé, ay Dios mío, no, yo decía Diego, y ahora qué hacemos, tuvimos que vender el auto, porque, realmente la economía, eh, cuando hay una familia, no solo, solo el hombre, es el que tiene que trabajar, somos los dos, entonces, si Diego tenía su trabajo, y yo ya me había quedado sin trabajo, ¿qué hacemos? Bueno, Lucas vino, y como dice, un hijo viene con el pan bajo la manga, o algo así, tal cual, entonces, empecé, ahí fue cuando descubrí mi faceta como comunicadora, empecé a tocar puertas, todo el mundo cree que a mí me llama la gente, no, Alondra, yo voy, toco puertas, y digo, pues lo de esto es tal, tú te acuerdas, claro que me acuerdo de ti, ay, es que mira, eh, eh, estoy libre, eh, tú tienes un programa, ¿no te gustaría? Yo propongo, o sea, toda mi carrera yo he propuesto, es, yo, no tengo vergüenza de eso, todo el mundo, ay, no llames, que van a pensar yo, de que, yo tengo que comer, tengo una familia que alimentar, vergüenza para las cosas malas, como le digo a mis hijos, yo estoy tratando de conseguir trabajo, y así fue como conseguí Divinas, el programa Divinas, en Canal 2, en Canal 1, de ahí me fui a Telerama, estuve dos años y medio, ahí fue cuando me di cuenta realmente de la, de la gran responsabilidad como comunicadora que tenía, y lo que podía proponer, entonces fue fascinante, realmente, mira, que todo fue un, al principio, pero, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Llama, llama, pum, toca puertas, pum, 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 y empezar a moverse, la energía se mueve, es impresionante, y así descubrí esta misión que tengo como, como comunicadora, y Lucas, y Lucas vino en esa, ay, yo embarazada, pues no, en Divinas embarazada, rompí fuente, en Divinas, o sea, Lucas casi nace en el set, fue increíble, fue lo máximo, y ya, y Lucas ha crecido, está haciendo, eh, su formación como arquero, eh, están muy metidos en ese tema los dos, Diego es el coach, Diego, ajá, Lucas es un deportista increíble, y ahora hace dos semanas recibe la llamada de millonarios, de un, una, de un, de un equipo, ajá, un club, muy, muy importante allá en Colombia, para darle una beca, y que empiecen a jugar, con ellos, pues creerlo, o sea, ya los frutos se están dando, de ese esfuerzo, que, es que, no te imaginas a Londra lo que es, para poder hacer, eso en Colombia, en Bogotá, que es una ciudad tan, tan grande, tan caótica, tan, tan llena de tráfico, ellos se tienen que levantar, cuatro de la mañana, cinco de la mañana, sábado y domingo, o sea, por mí, yo le hubiese, esa carrera, es tu padre, todo es tu padre, tú, que el crédito es tu padre, porque no sé si yo hubiese podido hacerlo, la verdad, y ahí es donde lo lindo, ¿no?, del equipo, hasta el día de hoy, duermen como disciplinados, ay, qué lindo, nueve y media en punto, Lucas es un excelente alumno, o sea, cómo el deporte, ¿no?, te ayuda también a esa disciplina, yo estoy demasiado agradecida conmigo, de haberle inculcado eso a Lucas desde peladito, entonces ahorita, sí, Lucas, yo siento que me va a extrañar, sin embargo, esto pasa todo el rato ocupado, ¿no?, que es como, no hay, no tiene ocio, o sea, de alguna manera, no tiene ese ocio, como para decir, ay, bueno, tal vez, no sé, ¿no?, es lo que yo siento, y es lo que trato de, te dice para, exacto, entonces ya, Lucas es, Lucas y Rosa, se acaba de graduar, y yo sé que, pasé todo el tiempo con ella, y siento que estoy preparada para, ¿y a dónde se va Rosa? a Estados Unidos, como ella es de allá, ella le encanta, va a estudiar relaciones internacionales, es una mujer, que le encanta la justicia, le encanta, ella quiere trabajar en la ONU, ella quiere trabajar en cualquier ONG, y entró a alguna universidad, y todo eso, está aplicando ahorita, en ese momento, para el Miami Dade College, pero hoy en día, me doy cuenta, wow, todo ese, ese sacrificio, esa cosa loca que hicimos, hoy en día, entiendo por qué, porque le estamos dando una oportunidad a ella, o Estados Unidos, o Colombia, o Guayaquil, o sea, donde tú quieras, mejor usted solo elija, es bailarina, es artista, si la he visto, o sea, me encantan las redes, porque siempre sale en la familia, y es lindísima, es lindísima, y qué lindo que se ve, ese complemento, esa unión, y maravilloso, o sea, que nunca lo pierdo, amén, y yo siento que, ha sido con ella ese proceso, y con Lucas también, de inculcar mucho los valores, porque sabemos que en algún momento, ellos van a volar solos, y lo único, que tienes aquí adentro, y la seguridad como padres, es de saber, que le dimos esos valores, y que ella va a poder solita, decir, no gracias, como yo lo pude hacer, y como el papá también, a muchas cosas, que se te van a presentar, porque es que en las fiestas, hoy en día, y de toda la vida ha habido, mucho desorden, muchas drogas, alcohol, tantas cosas que te, la música en sí, que te va como persuadiendo, a que pase eso, pero si uno, está lleno de valores, uno dice, bien, hasta aquí es el perreo, ya después, púchica, yo decido si sí o si no, y tengo todo el derecho, conocer nuestros derechos, conocer nuestros valores, todo eso como, hoy en día siento, y Dios, yo siento que va con lo que voy a decir, puedo aflojar, puedo aflojar tranquilo, de que ella huele, lo que a mí, me está matando, y te lo estoy sincera, es Lucas, es como digo, miércoles, estaría haciendo bien, no está notando en casa ahora, trabajando mucho por afuera, es como un, sí, eso aquí, he tenido entrevistadas, que son mamá, y que son profesionales, y siempre esa es la pregunta, porque bueno, yo no soy mamá, pero siempre la sociedad, como que juzga mucho eso, incluso, tú como mamá lo haces, precisamente por todo, por todo el resultado, de cómo se vive, o sea, como tú estás trabajando, tienes una gira, la gente te sigue conociendo, estás creciendo muchísimo, más profesionalmente, pero aún así estás pendiente, y si estoy dejando a mi hijo, y si está allá, y si lo extraño, y si me extraña, y es como, no sé si te pasa, pero es como que sientes que, o que estás fallando en algo, o sea, como que no puedes estar completa, es una cosa, que la sociedad nos ha hecho eso, o sea, no podemos estar completos, retiro la palabra sociedad, sabes, yo hace rato, dejé, que a mí me importa, lo que piense el alma, te lo juro, hace mucho tiempo, ¿por qué? porque como veo, y he sentido, y he pasado, que es el tiempo lo que pasa, y que tal vez, él no tenga estos vacíos, pero después, yo sí los voy a tener, pero yo, es como, miércoles, estoy haciendo esto, no solo por él, ¿qué pasa conmigo? o sea, ¿será que después me voy a reclamar, de haber estado trabajando, y no haber estado con él? entonces, es como, un conflicto, súper interno, que, que todos los días lo vivo, lo respiro, lo trato, lo proceso, y bueno, ahorita me toca estar acá, ¿no? pero no sé si quisiera volver, separarme tanto tiempo, la verdad, no sé, no sé, pero por mí, por esa pregunta de, sí, él va a seguir, él va a ser un niño feliz, tiene valores, todo lo que quiere, y algún día va a tener en su familia, pero después yo, de cuestionar esto, o sea, es, es ambiguo, y el ser humano es, es así, entonces, hay que hablarlo, la misma sociedad, ajá, es mi presión como mamá, como mujer, como el querer estar presente, todo el rato, claro, y claro, y me acuerdo que cuando estoy ahí, oye Lucas, o sea, toda esa cosa que digo, miércoles, entonces aquí no hago nada, mejor me voy a trabajar, ¿verdad mi amor? ay ya sí, vamos así, o sea, pero igual te necesitan, yo siento que igual te necesitan, que los estés molestando, que yo lo baño todavía, Lucas, mamá ya no me bañes, pero no importa, que no te, y me encanta bañar, y me encanta como rasgarle la rodilla, rasgarle esto, porque Diego no lo hace, Diego lo deja, uh, mandando, pero son hombres, los hombres, no sé, es como que los detallitos, pero que esos detalles, no me gusta faltarle, me explico, es como, ya, pero bueno, me toca ahora, como tú lo dices, estar trabajando donde está la papa, porque es que hay que pagar, no hay que pagar muchas cosas, y se me viene una universidad, se nos viene una universidad, se nos vienen muchas cosas, entonces yo digo, hay que seguir, hay que seguir, ajá, y después, qué linda, porque por si acaso, desde que llego también, habla de él, habla de la separación, y llorable, porque de verdad que se siente, y te he visto que eres, sincera, emocional, y es muy lindo por la vibra que hay, y después de esta obra, después de la que viene, la que vas a hacer en Colombia también, que se viene, tienes, tienes, tienes que ir yendo a casting, qué piensas, cuál es el papel, o algo que tú quieras hacer, y que, dale, y lo logras, porque todo lo que me estás diciendo lo logras, con esfuerzo y trabajísimo, pero así lo logras. sé que me ha pasado algo muy loco, desde hace, ya casi un año y medio, ya no tengo esa necesidad, de querer estar en alguna producción, o de querer estar en una película, serie, novela, ya no es mi objetivo, es impresionante, es de locos que lo diga, pero lo siento, quiero, quiero alzar mi voz, por el ambiente, por la familia, por el, por la vida, no quiero utilizar todas estas herramientas, que Dios me ha dado, no solo ahorita para, siento que mi pasión, y la actuación, es como la parte de mi ego, no que lo he podido desarrollar divino, pero hay una parte, ahora que estoy descubriendo, que es como esta, ecología humana, por decirlo de alguna manera, que es la que me motiva, a querer hablar, por los que no tienen voz, por el ambiente, por, por, por brindar las soluciones, como soy comunicadora, en eso me quiero enfocar, ahorita acabo de recibir un, un mensaje, me lo copia a mi manager de Colombia, y me pone un copy paste, de lo que la producción, les está pidiendo que Giovanna, esté en la producción, como una de las protagonistas, que si estoy libre para abril, y te lo juro, que Alondra, recibir ese mensaje, fue como, que quiero, wow, de locos, o sea, de locos, porque, es de locos, es como para, para que tú estuvieras, ay que bacán, no, fue como una cosa, ay, no sé, ya, diles que estoy libre, sí, obvio, es trabajo, empatar, sí, 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 lo máximo, sin embargo, yo quiero desarrollar esto, lo que tú tienes, pero, con el tema ambiental, es mi objetivo, este año, es, es como mi misión, poder hacer eco, desde mi trinchera, eso es lo que quiero hacer, por eso me estoy capacitando, en el certificado de ODS, quiero tener mi maestría, como periodista ambiental, porque es que hay que dar la voz, hay que, hay que, hay que hablar de esos temas, que ya tienen sus soluciones, y si no, yo me he dado cuenta, que es la falta de desinformación, no, es la falta, de cómo contamos la cosa, porque sí, el tema ambiental, puede ser aburridísimo, pero loco, viste la película, Don't Look Up, es tal cual, así está la humanidad, nadie quiere, realmente aceptar, que estamos, al 2030, a que haya más, más peces en el agua, o sea, más plástico en el agua, que peces, así es, y es la, la ciencia está ahí, entonces, es como miércoles, yo tengo un objetivo, yo ahorita, que tal vez, yo sé, estoy en Netflix, estoy en Paramount, estoy en, he logrado todo eso, actualmente, que he querido, hoy en día, quiero también, ese reto, de hablar, de darle esa voz, es mi objetivo, es mi misión, y me siento motivada, me siento como, la actuación hoy en día, a mí me fascina, y sé que te la, te lo puedo dar, y es algo que lo tengo, viste, yo no sé si el ser humano, es mucho de satisfacciones, pero hoy en día, la satisfacción, es querer hacer, mi programa de Vive Eco, darle voz, y hacer eco, desde esa principio. Bueno, o sea, obviamente estás en Colombia, pero cualquier cosa, aquí estamos, aquí inventamos un ser de la nada, o sea, de la nada, aquí tenemos todos los equipos, tenemos los micrófonos, me encantan las plantitas, que tienes súper eco, realmente, eso es ideal, no te digo que es de Tupac, tú te dices, las plantas siempre tienen que estar, todo, 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 entonces, la verdad es que tienes un espacio, tienes lo que necesites, en mí cuentas con lo que sea, igual para aprender, para seguirte, para esto, porque si hay algo que en serio, en esta entrevista valoro más, es tu sinceridad, y eso poco, poco, poco lo llegan a dar otras personas, y sí, son honestos, pero como Tupac siempre dice, como que ya tienen su discurso, o sea, como que ya se sabe que es esto, sin embargo, cuando yo empiezo hablando de una cosa, pero de repente vamos a otra, y tú te abres, y yo digo, muchísimas gracias en serio, por darme eso en la actividad, y contarme tu historia, es que yo creo que también, el no hablar, es de alguna manera, ocultar y mentir, cuando nos creemos, que queremos ser perfectos, cuando no hay perfección, la imperfección, es la perfección, exacto, y poder, como ver, por ejemplo, alguien que vea esto, y diga, wow, Giovanna pasó por eso, yo no tenía ni idea, tampoco, sí, me quedo así como, sí, es que sí, somos humanos, y el poder reconocernos, y tener eso de que, ay, yo me parezco a ella, y ella, wow, y ella sigue con eso, a ella le ha pasado todo esto, es como poder, no imaginarse, ponerse en los pies del loco, y decir, a ti así también, se puede, se puede salir, se puede todavía seguir sonriendo, se puede todavía, sí, 20 años de matrimonio, el último año fue desastroso, nos queríamos divorciar, matar, todo, pero estamos luchando por ese amor, que todavía hay, y hay que encontrarle la otra forma, me explico, entonces, puchicas, la imperfección es la perfección, yo creo que lo malo, qué lindo, que tengas muchísima suerte con el éxito, no suerte, mucha mierda, en la obra, y nada, puedes por favor decir las fechas de nuevo, y los lugares, bueno, estrenamos el 8 de marzo, en la ciudad de Machala, en el hotel Oro Verde, de la ciudad Machala, de ahí nos vamos, el 18 de marzo, en el hotel Oro Verde, de la ciudad de Cuenca, y el 23 de marzo, en la ciudad de Loja, en el hotel Oro Verde de Loja, y el 29, cerramos con broche de oro, al frente del mar, en el hotel Oro Verde, de la ciudad de Manta, Miss Fannyverse, este monólogo, donde hablo de la belleza, real de una mujer, donde hablo sobre el estereotipo, que tenemos las reinas, y también voy a contar, por qué renuncio a esa corona, ya, ahí tengo que estar, ahí tengo que estar, porque si no, por favor, por favor, espero que salga lo de Guayaquil, que ahí, o sea, yo te llamo y te cuento, para que esto no se quede grabado, y no se me dañe, después ñañita, todo, la gira mundial, que voy a hacer, no te preocupes, pero sí, después me cuento, oye, mira lo que pasó, te lo prometo, te lo prometo, qué lindo, muchísimas gracias por estar, y ya sabes, siempre bienvenida, que ingobernable, gracias, eres una ingobernable más, eres una ingobernable, de hecho, me enamoró ese nombre, me llamó la atención, dije, pucha, ingobernable, yo soy, a ver, qué está haciendo al otro, te lo juro, pues, a ver qué, me encanta, me encanta, porque es que sí, hay que ser ingobernable, así es, aquí nadie viene con una banderita, decir, eres mi propiedad, o aquí mando yo, no, nosotros somos dueños de nosotros, tenemos autonomía, debemos reconocerla, cuando hay eso, reconoces la autonomía, y respetas al otro, tal cual como te gustaría, mira que yo vine a caer justo, en un canal, que se llama ingobernable, porque con todo lo que yo he pasado, también, y a veces cuando estoy haciendo los envíos, un poco más políticos, Tupac me dice, la verdad es que yo te dejo a ti, porque tú me dices, tú eres una kamikaze, y tú solo me lazas, y que venga lo que tenga que venir, así que dale, o sea, y no me queda mejor que decir que eso, que somos ingobernables, y hace falta un mundo lleno de ingobernables, o sea, no es cuestión ni de faltar respeto, ni vivir, no, 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 es cuestión de realmente decir lo que se tiene que decir, de renunciar cuando se tiene que renunciar, de poner el punto final, cuando se tiene que poner el punto final, y sobre todo seguir creciendo, y ver qué es lo que viene, así es, eso es ser ingobernable, es ingobernable, exacto, punto, Muchísimas gracias, gracias, espero que le haya encantado esta primera cita, de verdad, y espero que te haya gustado, o sea, te gustó, pero por su pollo, claro que sí, y por suerte aquí tengo agüita nomás, porque si hubiese sido una copa de vino, fue que no terminaba, no terminan los chicos, y ya está como, ya, me perdonó, no, de verdad, Alondra, agradezco este espacio, agradezco el poder también haber hablado, de alguna manera, es parte de esa sanación diaria, de poder desfogar, de poder compartir, y de poder sentirnos juntos humanos, estamos en esta vía, venimos solos, pero tenemos que hacer equipo, y gracias, te lo agradezco, te adoro, que lindo, yo feliz, feliz, si hay algo que me emociona, es saber, que en cada primera cita, yo aprendo, y además, que me permiten compartir, o sea, me permiten compartir, no solo con ustedes que nos están viendo, sino que la persona que se sienta aquí al frente, también comparte conmigo, y eso es parte de confianza, de la empatía, y de lo que realmente, yo siempre he querido lograr en el periodismo, así que, si a usted le gusta, póngale like, póngale a manito, apoye directamente, suscríbase, únase a nuestras membresías, la de Primera Cita y la de Ingobernable, comparta, comente, todo, haga lo que usted quiera, yo siempre digo, este programa, si lo vea una persona, para esa persona, hacemos esto, así que, muchísimas gracias a todos, y nos vemos en otra Primera Cita, chao. En Pichincha, hay una institución, que lleva el agua a los campos, para que tus tierras sean más productivas, que mantiene en buen estado, las vías de la provincia, lleva brigadas de salud, hasta tu barrio y parroquia, y con ellas, cuida tu salud y tu vida. En Pichincha, hay una prefectura, que se preocupa por proteger la vida de las mujeres, los adolescentes y los niños, y que además promueve el turismo y la cultura. Prefectura de Pichincha. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!